Muy buenas a todos y bienvenidos... Ay, no ha sonado porque... Joder... Al refugio Hola chicos Hola Farlek, muchísimas gracias por la resuscripción, te lo agradezco un montón Ah, no me diga ¿Ha pasado algo con mi? Para, para inmediatamente, da igual todo Acabo de pasar lo peor ¿Cómo que ha pasado lo peor? Pues... Pon a Lady y pon el chocas ¿Se han matado? No los veo En efecto, se han matado ¿Pero cómo se han matado? Se les ha calado el coche, no han bajado a tiempo, se los han comido ¿Sigue Maximus vivo? ¿Me lo estás diciendo en serio? Sí ¿Y Maximus qué pasa con él? Maximus sigue vivo ¿Y no le han hecho nada? Tiene cuatro rapulles Ay, Dios mío No ha sido cosa nuestra No O sea, pero ellos lo saben Porque yo... Ya me conozco al chocas Que ellos iban con una furgoneta Al 17% de motor Ya son tres meses Y sin capó Al 17% del capó Y sin motor la furgoneta Y se les ha calado y lo han matado Y sin puñetera idea de dónde cobijones estaban yendo Pues otra vez Maximus se encuentra igual que siempre Voy a revisarlo todo Como le entre... Como le entre... ¡Ay, Dios mío! Maxo no ha muerto Maxo está aquí vivo ¿Va a Dendín? No lo sabemos No lo sabemos porque... No, pero Maximus tiene oportunidades Muchas Maximus se ha salvado Tiene tres racuños Pero... Imagínate que de esos tres racuños le pasa algo Tendrá que revisar los cuerpos Pero... Uno de ellos tiene que tener el mapa Tiene una cura Tiene acceso a una cura ¿Sabes lo que te quiero decir? Posibilidades tiene El 7% por racuño, sí Si a las malas... Él tiene el mapa Tiene muchas posibilidades Pero es lo que digo Se ha muerto... Tengo que ver la muerte de chocas Es que... ¿Por qué se ha ido la luz? Qué pena, tío Eh... ¿Conde? Sí Has anunciado la muerte Porque... Aún no Lo estoy mirando Pero... Yo creo que no tengo que revisar No tengo que rectificar nada Pásame los clips, por favor O sea, pásame el clip de chocas si puedes Es que no tengo los clips Tengo el momento Estoy mirando en el bot Buah Y ahora Maximus Tiene que sobrevivir También te digo Gracias Ese es el punto de vista Leti Vale Hay que revisar todas las muertes Por si acaso Pero esto tiene pinta De que no Que se han cagado encima De que se han cagado encima Efectivamente De que no hay más Eso no es un manojo de nervios Se merece que... No, no, no Aquí se ha quedado Colga el coche Se ha bajado Se ha bajado Ha huido Hostia, pero si llega a correr Más borracho putero Yo creo que se salva Lo han matado Lo han matado Yo creo que si borra... Ay, pero... No, pero que... ¿Qué ha hecho Alexby? Que se ha cagado encima Se ha ido corriendo hacia arriba Pero contra un coche O... Sí No me jodas No me jodas Estoy muerto Estoy muerto Acabo de morir Acabo de morir Acabo de morir Porque le he dado al SIS tabulador Como que se le cerró a Steam Que se ha cagado encima Que se ha cagado encima Abrió no sé qué de Steam Que le ha dado al SIS tabulador Y se ha cagado encima Claro, pues... Botones paniqueo Paniqueo de botones Fue paniqueo de botones O sea, a X Lo siento No es recuperable Obviamente Y ahora tendría que ver Lo de chocas Todavía no tengo La parte del bot de chocas Va... Subiendo Uff A ver, es que chocas Ya el año pasado A ver Y con razón el año pasado Pero es que quiero revisarlo yo Quiero revisarlo yo Antes de nada Vale, lo estoy viendo He visto el sitio Dame un segundo Vamos, que lo está diciendo él Que se ha muerto Porque estaba poniéndose gordísimo Y ya está No tiene nada Está perfecto Esto es el bocata Se merece que la... No sale No, no, no No hay nada Me mata Así que... Me mata Da la noticia Da la noticia, por favor A ver cómo reaccionan aquí En este barrio ¿Cómo? Si no sale nada más Es que han muerto por zombies ¿No? O cosas raras Sí, por mordida Supongo Bueno, chocas ha muerto Haciendo lo que más le gusta Está claro En una misión A ver Esto que se ha muerto Haciendo lo que más me le gusta Murió por comer Efectivamente Efectivamente Murió por gordo Oh, Dios Vale No han tenido mucha reacción Supongo que estarán reaccionando en directo Voy a ver... Claro, yo tengo que ver Yo quiero ver Qué le pasa a Máximus No hay que estorbarlo Ni decirle nada Ahora mismo Ahora vengo Bueno, sí Sí, pero antes de ir a ver a Máximus Voy a cagarme en la puerta de alguien Espérate Que no quiero que me suene la barriga Se va a cagar a Gustave De pronto Encima Otra vez Que no quiero que me suene la barriga Y ahora mismo Máximus Estará súper cagado Mira, mira, mira Y ahí está Es el baile de la caca Es el baile de la caca Dios Me la pela Me la pela Me la pela porque Quiero ver qué está pasando Ahora os comento Ahora os comento Voy a decirles Claro, querría hablar con ellos Pero no debería hablar con ellos No debería hablar con Chocas y tal Dame un segundo Me voy a meter a lo mejor al Discord Si ellos quieren hablar alguno O lo que sea No lo sé Lo dejo ahí Y ya está Pero Ah, se han metido en llamada Madre mía Madre mía Qué mierda Qué mierda, tío Qué mierda, loco Ay Si es que se nos ha juntado todo Entre la lluvia Que no se veía nada El coche ha hecho mierda Habéis arriesgado mucho Es que habéis arriesgado un montón Ya, no sé No sé Se nos ha ido Se nos ha ido ¿Cómo es este juego? En medio segundo se te va todo al garete Exactamente Escúchame que yo Que a mí me han mordido, eh A mí me han mordido Y yo pensaba que ya estaba muerto también No puede ser, tío Es que no puede ser No puede ser, tío Lo hemos hecho tan bien hasta este momento, tío Ya, tío Qué cago en la puta de vida Madre mía, tío Un mínimo error Como coger un vehículo Es que, tío Yo Yo de verdad Yo me siento en parte culpable, obviamente Porque yo era el que conducía el coche ese Nada, pero si es que da igual Sí, sí, sí Pero ese coche estaba reventado, tío Hemos mirado el coche Hemos mirado el coche y no 17% de motor sin capó Uf, bof, bof, bof Somos gilipollas, tío Es que Chocas cuando dijo de cambiar el coche Teníamos que habernos bajado En el principal sitio Coger otro coche Y volver ya por las cosas Sí, a tomar por saco Y a tomar por culo, tío Nos pudo la avaricia, tío Nos pudo la avaricia Hostia puta, tío Y me entran zombies todavía Bueno, Alevi, espero que te lo hayas pasado bien Al menos Sí, yo sí, tío Sí, ya te digo Si empecé a jugar el viernes Y yo estaba toviciado, tío Pero Claro, me da pena Pero es que Al final literalmente es eso la serie Y es la gracia que tiene la serie Y por eso ahora mismo Maximus tiene que tener el ojete cerradísimo No, no, no Estoy acojonado Otro año más Que me quedo solo con Rubius, tío Ya, ya A ver Para aquí no van a haber más Me voy ahora Chao Venga, chao Y muchas gracias por participar, tío Muchas gracias A ti y a ti por invitarme Así, Alevi Gana, Maximus Me cago en todo, eh Está cagadísimo Bueno, ok, Maximus Cuenta Ahora mismo estoy haciendo contenido a partir de ti Porque sabes que yo no puedo hacer muchos directos todavía Sí, vamos a cambiar el canal Porque como se cague encima por nuestra culpa Que se joda No se va a cagar porque sé que está concentradísimo ¿Qué? ¿Cómo te sientes, Maximus? Ahora mismo Me siento como una puta mierda Porque en parte es responsabilidad mía Y también me siento pues cagao Como tú dices Porque 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 estoy solo Básicamente Bueno También quiero aportar que tienes tres heridas Las cuales cada una tiene un 7% de transformarse ¿Cómo te sientes ante esta situación? Pues me siento La verdad que me toca bastante los cojones Las tres heridas que me he hecho ¿Las tres heridas son de zombie? Eh, no Dos de ellas Vale, vale Una es de Una es by Rubius Eh, vale Ya, sí Algo he oído Bueno, ¿Y cómo vas a encarar ahora? Porque tú has conseguido Y tu equipo El cual ha muerto Te lo recuerdo Eh, han conseguido una cosa hoy Pues, eh, no le voy a decir nada Nada a Rubius Y me voy a ir rapidísimo Rapidísimo ¿A dónde? Eh, a dónde Al punto de extracción Lo voy a campear el punto de extracción No sé cuál es Pero seguro Que mis días van a ser Buscar el punto de extracción Claro, pero todavía No habéis encontrado Ni siquiera lo que está Lo de la PDA que tenéis, ¿no? Tampoco Efectivamente Por eso Es lo que voy a hacer Vale Vale Voy a Voy a subirme uno de electrónica Para poder puentear un coche Voy a ir a por un coche Voy a coger todas las cosas Del anterior coche Voy a limpiar esa zona Voy a coger las anteriores cosas De ese coche Y me lo voy a llevar todo para casa Luego, cuando ya esté en casa Me voy a recuperar mis heridas Y luego voy a ir a por A por el chungo ese No tengo prisa Para ir a por el Wunkers Porque soy el único que tiene la PDA Y soy el único que sabe Dónde está el sitio A lo mejor otras personas No tienen la misma PDA Pues entonces es que no tienes Ni puñetera A ir a hacer una serie Silly Vaya, vaya ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué mental? ¿Cómo? Porque entonces no me estás Haciendo ganar a mí Ah Que no te estoy haciendo ganar a ti Y por eso la serie Está mal hecha Claro, exactamente Ahí está Lo has pillado Vale, vale Pues ahora Voy a hacer Un drop A todas las putas casas Con la misma PDA Con la misma Con la misma Mímica No Que era broma Lo va a tener hasta mi abuela Lo va a tener hasta mi abuela la PDA Escúchame, ¿me estás confirmando Que es posible que haya más gente Con la misma PDA? Ah No, no tiene sentido A ver, puede haber Puede pasar Puede pasar Puede pasar Puede pasar que si Puede pasar que mañana Si nadie consigue recuperar eso Vais a hacer Mmm Ya sé la vaina Os he pillado Infragantis Mmm Os has pillado Si yo no Si yo no consigo la PDA hoy Mañana van a intentar Que consigan esa PDA Estos tíos ¿Tú crees que yo te haría eso? El obligarte a jugar hoy ¿Tú crees que yo te haría eso? Yo voy a jugar hoy Aunque Yo hoy voy a conseguir la PDA Igualmente O sea, yo hoy no me voy a cagar No voy a quedar en casa Yo hoy voy a ir a por la PDA Igualmente O sea que Cualquiera de los casos No va a pasar eso Estoy deseando que se haga de día Mmm Pues lo tienes jodido Solo una 40 A ti te hace gracia, ¿no? Verme en esta situación A ver A mí me hace gracia el cine Y ahora mismo Estamos en otro momento cine Pues el cine es una cosa muy seria Muy seria Lo sé, lo sé, lo sé Pero También te digo Yo estoy haciendo directo Como dos horas más tarde Y más corto ¿Por qué mete este zombi ahora por mí? Si no me ha visto A ver, espérate Conde, Conde Otro rayo Otro rayo Mete al espectáculo Otro rayito Hijo de puta Que quedo yo solo, tío Ay, ay Eso, eso es lo que yo quería Joder Eh Que Que sois vosotros encima Confirmado que esta gente Está alterando Mi 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 juego No sé No sé de qué No sé de qué hablas Sube la lluvia No, no, no No la subamos No la subamos No, no Porque es Quizá me lo creería, tío Es un ciclo climático Que ya Sí, sí, sí No lo voy a tocar Porque no podéis Que si no lo haríais Por 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 Puedo Estoy haciendo menos contenido Para intentar que la serie salga bien Ahora déjame que me aproveche Un poquito de ti Máximo Un poquito Ahora mismo Salseíto Está guapo Vale, aprovechate de mí en silencio Por favor Que me voy a desconcentrar Venga, no Ya, ya, vale Ya me he aprovechado mucho Máximus Mucha suerte Estaremos atentos ¿Vale? Gracias, gracias Gracias Besito A ver si subo el punto de electrónica Y puedo pontear coches Me cago en chocas Tío ¿Qué coño hace? Comiendo puto gordo Ya Puto gordo Bueno, es que ahora Es que ahora tengo que Pero que deje la comida cabrón Que íbamos en un coche He hecho mierda Ahora tengo que hablar con chocas Porque me parece que ha encontrado algo Que hace que lo reviva Pero yo he mirado ya Dile que venga Bueno, es verdad Decirle que venga el TS Es cierto Que venga el TS Dile que venga el TS A ver, yo lo he revisado Y no creo que tengamos que rectificar La muerte del chocas Chocas A ver ¿Y a quién va a reportar? ¿Al subway? Que estaba malo Literalmente estaba en el coche Y estaba enseñando un subway En la pantalla Se ha bajado del coche Y la han mordido ¿Por qué se puede enseñar el subway ahora? ¿Va a reportar al subway? O sea, a ver Que puede ser Mira, yo obviamente Le voy a aceptar la revisión Pero es que ya lo he mirado Es que ya lo he mirado Bueno, no me digas nada a mí No quiero saber nada Vale No quiero saber nada Díselo a él Eso Le he dicho que Bueno, ahora le escribo Mira, está ahí en el TS Está ahí entrando Le muevo Bájale, bájale Bájale aquí No, bájale aquí Yo lo voy con él Voy, voy, voy Espérate ¿Dónde está? ¿Que acaba? ¿Que acaba? ¿Dónde está? Ah, se ha metido ahí Espera, te vamos a bajar Me he muerto por gordo Así que te chocas Hola Hola Me he muerto por gordo Literalmente lo metemos Y dice Me he muerto por gordo Tío Chocas, por favor A ver, yo no puedo evitar Sentirme culpable Porque yo era el que llevaba el coche Es así Es así Pero es que se me estaba calando ya Yo también me he estampado Y también podríamos haber muerto Por mi culpa Obviamente sí Lo podrías haber conducido mejor Pero da igual O sea, yo me he cagado encima también En el coche Es que en el coche es fácil Lo siento, lo siento Es fácil criticarlo desde fuera Pero hay que llevar el coche Escúchame, pero era increíble No tenía luz El coche Me han confirmado Que tenía un 17% de vida El motor Ya, ya, ya Obviamente Tenemos que haberlo jugado Más inteligente Y habernos bajado Al principio de la esta Y luego ir a recoger las cosas No lo hicimos No lo hicimos por la comida, tío Que yo también quería hacer eso Pero te dije Sigue andando Claro, claro Porque si os bajáis No me podéis defender Tío, qué mal momento Para el puto Es mal momento Es mala suerte Ha sido mala suerte, tío Y encima creo que ha habido Un desync tremendo ¿Tú has visto lo que ha pasado? Yo lo he revisado Yo creo que Tiro si queréis A otro canal Vale, vale, vale Espera que te oigo muy bajo Cuando déjame subirte Vale Yo lo he revisado Vamos, yo lo he mirado No he visto que haya sido algo Que realmente Primero Ya de por sí 100% no ha sido cosa del servidor Y si ha habido algo de desync Tendría que ser del juego Pero es que ni siquiera He percibido el desync Yo lo que he visto Es que el coche Que lo hemos revisado luego Te lo digo ya Estaba a 17% Y no tenía capo Y se os ha parado Y ya no se movía Es literalmente lo que ha pasado Pero solo te pregunto una cosa Dime, dime ¿Tú alguna vez habías visto Que una persona de dos mordidas Se vaya insta-kill? No es que haya sido Por dos mordidas insta-kill Creo yo Bueno, a ver Yo lo he mirado Lo que te han hecho Es tirarte al suelo Y habían varios zombies Ha coincidido Ya, ya, pero yo me caía al suelo Corriendo yéndome Le ha coincidido el frame En el que se ha caído al suelo Con el, digamos El crítico que te hacen Entre varios zombies ¿El crítico? Sí Y cuando te piden entre varios Te bajan al suelo Y te matan Oh Pues no No había visto nunca Esa interacción Ah, pues si eso es lo que ha pasado Estoy caputo O sea, yo no conocía Esa interacción Y joder Me he muerto muchas veces Yo si quieres Yo si quieres Lo vuelvo O sea, lo vuelvo a mirar Si lo estaba mirando por aquí Pero No, si eso es lo que ha pasado Yo no sé Yo es que tampoco sé Lo de crítico No es que sea como un crítico Pero vamos a ver Yo lo miro de nuevo Porque no quiero No quiero que quede como a dudas y tal Se ha parado el coche A ver Lo que has sucedido Es que efectivamente Se ha parado el coche Obviamente Es una putada He tenido mal el RNG Que había siete zombies alrededor Se estaban acercando Yo me salí Uno me mordió Y cuando me fui De allí Que parece que Como que me tropiezo Cuando salgo Que es lo típico De que estás entre zombies Y tropiezas cuando te vas Me llega otra mordida Ya Pero yo Es que lo que creo que aquí ha pasado Tú sabes lo que ha sido Entre comillas Ser The Sims Porque no No es que sea O sea No te han mordido Cuando ya has escapado Es que ya estabas muerto Cuando te han rodeado Y cuando ya has muerto Le ha dado al juego Tiempo como para enseñarte Lo que habría pasado Que habrías salido corriendo Hacia delante Y te habrías caído Pero ya estabas muerto Cuando te has rodeado Todos esos bichos Es que solo oigo una mordida Y cuando yo me acerco A los zombies Porque me atacan Yo oigo las mordidas Si te meten cuatro Se oye Yo es que estoy mirando Arriba a la derecha Y si te fijas Va aumentando El tema de la sangre A lo bestia O sea Estaban varios Arriba a la derecha Primero lo tienes en ligero Y antes de que te vaya Aún así Ya había aumentado Daño No sé qué Y ya ha muerto Pues entonces Eso es lo que ha pasado Te han pegado una paliza Entre varios zombies De golpe Sí, sí, sí Mala suerte Es lo que hay Justo me pillo Con el bocadillo en la mano No puede salir antes Es lo que hay Es así el juego Tío, eso es así De hijo de puta O sea que Nada, por mi parte Todo ok Enhorabuena por la serie Ha sido la puta polla Y espero que la Vayamos a jugar Para siempre Porque me encanta El Prince of Void Es divertidísimo Gracias por la invitación Y nada, disfrutad De lo que queda de la serie Espero que vaya de puta madre Y nada Gracias por la invitación Chicos Yo eso Espero que te lo hayas pasado bien Obviamente Yo siempre os voy a invitar Yo espero que la siguiente La pueda hacer Un poquito Tampoco tengas que meter A 100 personas Ni de coña Porque a mí me gusta esto Como mucho con 40-50 Vamos a ver si la siguiente Se puede Porque es complicado Aguanta el servidor Con 40-50 Bien No lo hemos hecho este año Porque el problema Está en los vehículos Los vehículos Hacen el desync Enorme Que sucede En los servidores Por netcode Entonces Andando Pueden estar 50 personas Pero si Por ejemplo Este servidor Tiene eventos En el momento En el que sean A las 8 Y hay eventos Se van a mover 50 personas en coche O sea unas 30 Digamos O 20 coches moviéndose A lo mínimo A la vez Se peta Se peta el servidor No puede Hostia Entonces ese es el único problema Jugadores Podemos tener Esos jugadores Dentro de un servidor Hasta 50 jugadores Podemos tener Pero no pueden Moverse en coche Entonces eso es lo que Estamos a ver Algún día Vale Ok pues Nada chicos Enhorabuena Disfrutad Y nada Nos vemos a la vuelta Porque yo ya me iré de vacaciones Y nos vemos a la vuelta Y espero que vaya de puta madre Lo que queda de serie Muchísimas gracias Por participar Espero que eso Que te lo hayas pasado bien Cuidado mucho Chao Chao Bueno ¿Dónde? Pues nada Ocurrió Ocurrió el cine otra vez O sea Maximus se ha quedado solo Bueno con Bueno pero Rubius ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado con Rubius? Rubius se ha desconectado Se desconectó ¿no? Vale 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 Pues hoy lo que ha pasado También gente Es que Bueno he estado hablando también Con Nillo Juan Y con Boquerón Y estaban Hoy han estado jugando Un poquito fuera de directo De relax Por eso he estado hablando Un poquillo con ellos Que hoy querían descansar Hoy querían descansar Y ya Querían estar Tranquilitos Y ya mañana darle Rubius tenía tema De visita de su familia Y tenía que ir a cenar Vale 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 Baiti creo que no va a participar Más Pero porque no le apetece Quiero que sepáis Que desde que Esto a lo mejor Algunos no se han dado cuenta Pero desde que Chocas y estos Le han atacado aquí A NASA Y a Calibre No se han ido O sea Están cagados todavía Yo creo que se piensan Que todavía Le están esperando aquí Chocas y tal Yo creo que se piensan Que todavía le están esperando Para matarlo Se han escondido Desde hace Llevan Pues eso Llevan desde las 8 y media Aquí metido ¿Cuántas horas se han hecho Yo Juan y Boquerón? Hoy muy poquitas Hoy no ha hecho horas Prácticamente Se han dado un paseíto Y se lo están gozando Yo veo que Ellos dos se lo están gozando Y me alegro un montón De verdad Y bueno La serie es lo que es Gente Hay Hay peña que Es un permadea Te mueres Yo me lo suponía Que chocas Yo entiendo Que el juego Da a muchos Tal A intentar buscar Con lupa Lo que te ha pasado Pero es que Ahí ha muerto Como podíamos haber muerto Cualquiera Que los vehículos Sean súper difíciles De encontrar Pero entonces No gente Tenéis que tener en cuenta Que no se puedan hacer eventos Entonces Vanda se está muriendo Ya ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué te pasa? Cuéntame Estoy más vivo Que nunca Si le voy a ir A gastar Lo que me queda De munición A la ciudad Y acabar Con un menú De plomo Para mí Espero Que tu camino Encuentres Muchos zombies A los que destruir Si necesitas algo Mándame un mensaje A mi Discord Al Discord Bueno ya sabes Como funciona Si No tendrás una curita Por ahí ¿No? Vandal me estás ofendiendo No quiero verte más Sal de aquí Me has ofendido Este coche Es en el que ha muerto Sunset A Sunset Lo que ha pasado El coche estaba 40 y algo por ciento Pero Es lo que digo Obviamente Lo miramos todo Por si es algún Cuando hay coches De por medio Lo miramos Es algo que tiene que ver Una muerte que tiene que ver Con un coche La miramos De arriba A abajo Ya Ya Cuando alguien muere Por coche Lo miramos De arriba A abajo El coche Estaba con un 44 por ciento Del motor Y el capó roto Pero Se puede ver En el clip De Sunset Que antes de llegar Hasta aquí Y que se le clavara El coche Se le había apagado Se le había calado El coche Y el zombie Que estaba justo Donde estoy yo Como que ha frenado El coche Pero no se ha caído No ha caído Y ya Le han entrado Por aquí Un puñado de zombies Ella le ha dado A la E Y se la han comido Si ella hubiera hecho V Y se cambia de silla Y se sale por aquí abajo Habría sobrevivido No ha sido Lag No ha sido Nada raro Del servidor Ha sido Ha sido Como funcionan Los coches Es lo que hay Ha sido Cine Pues se ha muerto Un puñado ¿Cuánto ha muerto Hoy conde? O sea Pochi Ha muerto Pochi Sunset Sunset Chocas Alexby Bueno Cuatro Hemos anunciado A Ian Que se murió ayer Ian murió ayer Y bueno Y también vamos a tener Que anunciar Dentro de poco A Vandal Que a Vandal No le he terminado Con su vida Por si acaso De coña Supiera algo De la cura Pero no 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 sabe nada De la cura Baiti Creo que Va Que no va a seguir jugando Porque se ha Se ha rayado Un poco Que no va Pero no por nada malo No es nada malo Del servidor Ni nada de eso Él el domingo Se rayó Porque No No estaba No tenía Casi nada Que él me dijo Que cree que lo había Enfocado mal Como jugar O algo así Y ya está Si le inyectas La cura Cuenta para No puedo curarlo No puedo curar A nadie Por los muertos Muchísimas gracias Joder Muchísimas gracias Por las suscripciones Perdón Yo es que Mirar esto Mirar esto Es que soy gilipollas Pero es que Quiero hacer Da lo mismo Farley Esteban Nick Y Ivluk Muchísimas gracias Por la resuscripción Os lo agradezco un montón Muchas muchas gracias No no Es que me cago en la puta Menos tres De uso la cura Lo sé A que si se inyecta Un infectado de la cura Cuenta con extracción Para el final Tendría que conseguir Una cura para curarse Y otra cura Para extraer No cuenta con que Te hayas tomado la cura Muchísimas gracias Wallax Te lo agradezco mucho Y Carlito Muchas gracias Por el premio Si si Trece se curó Y ahora tiene efectos secundarios Trece Ahora Ahora a lo mejor Las pongo Ahora a lo mejor Las pongo Yequito Muchísimas gracias Por el premio Te lo agradezco un montón Y el Wolfie Muchísimas gracias Pues si gente Que os voy a decir Es literal Es literal eso Soy imbécil Por no hacer directo Pero es que quiero Es que Menos mal Te lo digo Completamente en serio Menos mal Que no me lo he tomado La semana de vacaciones Entera Porque es que me voy a la mierda Es que soy muy tonto Tío Yo el año que viene Yo sí que lo digo 27 meses en las sombras No sé cómo voy a hacer La serie Pero el año que viene Hay que Yo no Esto es mi trabajo Y yo quiero Yo quiero seguir con Twitch Hay que montar Un pequeño incendio En honor a el baito Viste la persecución De Rubio He visto Yo veo todo Yo veo todo Gente Yo veo todo Lo que no sé Es que cojones Hace a mil caray Vaya paseo Hombre Eso lo tiene que ir Descubriendo él Pero él ya ha descubierto Que es miope Y que tiene Atentos al cine Tiene claustrofobia ¿Qué significa la claustrofobia? No puede estar en casas Esas son las cosas Que sabe Vaya putadón Eh Literalmente Se ha salvado De la muerte ¿Y qué no sabe? Te lo digo Te lo digo Te lo digo Me jodas ¿Y qué no sabe? No, pero a lo mejor No se da cuenta Es sutil Y no Es sutil Y no ¿Qué tal la cosa? Yo creo que ahora mismo Ya está más tranquilo Pero Es que ahora mismo Lo que queda de cine Es por Maximus Literal Porque Maximus A ver Yo te digo Serpi Yo por ejemplo Si Mira Vamos a ver Creo que esto Creo que lo hace todo el mundo Por ejemplo Si tú Como una persona Que estás conociendo Te vas de fin de semana Y tal Y te alquiláis un sitio Lo que sea Yo no te voy a mentir Intento siempre Localizar una vivienda Que tenga O pues un hotel Que en el acceso Del baño Sea un poco alejado De la persona Y lo que les hago Siempre es poner un vídeo Como de vegeta O algo así De fondo Que hable mucho ¿Sabes? Y lo pongo como muy alto Pero como que el hecho El acto en sí No lo No lo manifiesto También lo que intento hacer mucho Es cuando Yo que sé A la sacenara O lo que sea Intento defecar En el baño de esa cena Entonces ya me quito Ese peso de encima Para luego en casa Hostias Pero esto es claro Muy fácil Serpi Por esa regla de tres Cuando tú estás en una cama Y de repente La otra persona Pues se agacha Se tropieza ¿Me entiendes? Te zopla entre las piernas Tú me entiendes ¿No? Y después coges Y le das un beso No significa que te esté comiendo Tu propio puerro ¿No? No le voy a dar más ¿Qué ha dicho? Bueno Como sea Yo la verdad Creo que todo el mundo lo hace Y que tire la primera piedra Vamos Porque yo La caca es Hacer caca El hecho de hacer caca Es normal A mí no me da vergüenza El problema es el ruido Que hace esto Es raro A mí que me desconcentra O sea Yo ve Mientras que el mojón está saliendo La otra persona me está hablando A mí me desconcentra Porque no tengo confianza Pero no es que esté hablando Estamos hablando De que en una misma vivienda O localización Tú cagues Y se escuchen Todo el petardeo Como bélico Hombre Serpín No me vas a decir Que tú cagues igual en tu casa Tranquilo sentado Que cagues en casa de tu suegro Por ejemplo Y que estés ahí Tú ahí Diciendo Cucharas de fondo Como cae limpio al agua ¿Hará sonido cuando caiga al agua? Es que Mi culo selectivo O sea Yo fuera de casa Me cuesta horrores Pero no tengo pudor alguno Igualmente Yo te diré Yo recuerdo una vez Que fui a Bueno Lo típico Conocer a tus suegros Y yo recuerdo Menos mal que era una casa de dos pisos Y yo recuerdo Virbex Muchísimas gracias por la vez Te la agradezco un montón Que sea como un silenciador De una vereta ¿Sabes? Yo lo que no puedo entender Es que cada vez que venga aquí Estén este tipo de cosas Yo de pronto me aparezco Hombre Pero tú lo entiendes ¿O no lo entiendes? No, pero sí ¿Qué piensas? A ver Yo he escuchado más o menos todo Yo Yo he escuchado lo de Lo de que Si le da vergüenza Estar en una casa Y tirarse Y cagarse Que suena petardeo Pero ¿Qué tienes? ¿Tienes culo? Un tubo de escape La pregunta es Si es que tú estás Aplicando lo tuyo A todo lo demás Da igual ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué tienes tú en el culo? Si fuertes a la mortelada Después no te vas con el remordimiento De Hostia Dios quiera que no vayas a entrar al baño Porque ya Ya que todo te incomoda Eso me da igual A mí eso me da igual Yo hablo del acto Vamos a ver Si tú estás en una organización Con una persona El hecho de hacerlo Y que sepas Por ejemplo Un hotel Que es una habitación pequeñita Tú estás en un hotel Con una persona Imagínate Con un chorbo Y tú Vas a cagar al baño ¿Vale? Bueno pues el problema aquí Es que ella te va a escuchar ¿A ti no te raya Que te escuche petardear? Obvio Obvio Eso está claro Bueno Esperarse que tengo que ir a atender Esperarse que tengo que ir a atender Las noticias Pero que sí Que tenéis razón Yo si estoy en una casa pequeña O en la casa de alguien Y me estoy cagando Yo estoy cagando Pero como con el freno puesto Con un freno puesto Como que si se escapa el aire Le digo Va a relentín Exactamente A ver si coge aire Bueno Claro porque si Entre cuisco O sea Entre mierda y mierda Hay aire Y suena eso Ya y te corta El siguiente Ha sido Ha sido Ha sido ¿Quién de estos es Vandal? ¿Es el de la mochila? Si es el de la mochila Bueno Confírmalo A ver si Se iba a morir O sea No sé si le habrá pasado algún bug Lo dudo Pero se iba a morir Conde Y en el sottolineatura dice ¿Cuántos viales hay dispersos En el mapa Al día de hoy? ¿Cuántos viales hay? Me preguntan ¿Cuántos viales hay dispersos En el mapa? Y quieren que lo diga O sea No solo quieren eso Quieren que lo diga ¿Verdad? Quieren que diga ¿Cuántos viales hay? Pregunta ¿Cuántos viales hay? ¿Cuántos viales hay? ¿Y dónde están? Por ejemplo También lo digo ¿Dónde están? No pienso decir ¿Cuántos viales hay? A ver Que no pasa nada Que entiendo Que entiendo Que lo quieras Intentar sacármelo Pero no Siento decir ¿Lo ha matado? Lo ha matado Un coche apagado Hoy es el día De los coches Hoy es el día Del coche Hoy es el día Del coche No le arrancaba ¿No? No No estaba mirándose A sí mismo Estaba Grande por esta serie Silly Me encanta esta serie Sin duda Mi favorita del año Enhorabuena A ver chicos No puedo en este directo Decir ¿Cuántas curas quedan? ¿Dónde están las curas? ¿Qué tengo planeado Para mañana? No puedo decirlo Como es lógico Porque este directo Le gusta verlo A mucha gente Y también probablemente A algunos de los jugadores A algunos de los jugadores Le gustará ver Este tipo de cosas De lo que hay detrás Y tal Porque yo Ahora es cuando yo Aprovecho para explicar Cómo han ido todo el día Todavía no he empezado Llevamos 45 minutos Todavía no he explicado Nada de cómo ha ido el día No he explicado todavía El resumen Pero ahí Hay streamers De los que están participando Que también les gusta Verse estos resúmenes Entonces Si yo aquí Mostrara secretos Ellos Tendrían un problema Porque confío En que ellos No van a hacer MG El problema está En que Como no van a hacer MG Si yo muestro algo En el directo Ellos Ya directamente En su cabeza Van a decir Bueno Pues ahora ya no puedo ir ahí Prefiero que se lo encuentren De manera casual Que no Que como lo han visto aquí Digan Es que no puedo Ya no voy a ir a ese lugar Porque Porque Es como un bloqueo mental Ya es como que esa zona La evitas ¿Sabes? Y no quiero que pase No quiero que pase eso La sugi te raideó Cuando se te fue el stream Ay la madre Que me parió Pobre sugi Gracias sugi Ahora 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 hacemos un poquito De resumen Yo solo quiero que Maximus Ahora no palme Joder Joder Espero que se le haya pasado bien Vandal Espero que todos Lo hayáis pasado bien Tío Espero que todos Lo hayáis pasado bien Ojalá Que haya Ojalá que los streamers Que ya se han muerto hoy Lo hayan pasado bien No tiene No tiene más Yo entiendo que jode morir Pero es que es parte de la serie Hombre Yo Lo que digo Si Yo estoy en Yo estoy en Discord Si quiere hablar Vandal O decir algo Estoy en Discord Si él quiere Si él quiere Yo en el Discord estoy Para la gente se va muriendo Mira el directo de Vandal Voy 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 Es que ¿Sabéis qué pasa? Que yo sé que No tendrá ningún streamer Ningún problema De que ponga su directo Yo con Maximus Por ejemplo Pues lo hago En plan Guay Vale Pues si quiere venir Que venga Pues eso Que Yo sé que no tendrá ningún problema Está bonito Está bonito Es su Es su última imagen Es su última imagen Es la última imagen De su chef Es la última imagen De su chef Voy Espérate No sé No sé si molesta Estoy No molestas No molestas ¿Qué tal? Me han copido No, no, no Muy divertido Lo sé Muy divertido O sea En todo momento Yo espero Eso Espero que te lo hayas pasado bien Yo te digo Me sabe un poco mal Que hayas tardado tanto tiempo En encontrar gente No, no Pero Y me habría gustado Me habría gustado Intentar ayudarte Porque con algunas personas Y bueno Y contigo también Lo terminé haciendo Pero claro Ya era tarde Pero Con algunas personas Intenté Ayudarles A que encontraran a otras Pero a ti decía Vandal va a encontrar Porque está A cinco casas De esta persona Y estabais una hora y media A los dos A cinco casas Y no os encontrabais Y luego te veo Andando para abajo Bueno, mira En esa calle Al otro lado de la calle Está este tío Y tampoco os cruzabais Y yo Madre mía Lo he seguido esquivando Como balas Que sigue, sigue, sigue Ha sido esquivando A todo el mundo Era increíble Tío Era increíble Era increíble La única persona Que vi Fue a O sea Por mí Fue a A Disfinini Y Y Y Y Y trágicamente Con la gente Que nos juntamos Tuvimos que separarnos Porque creo que Se compieron A A A una de las personas Con la que estaba Si, si es que cuando La cosa está que cuando Te separaste de Cristinini Cristinini se quedó a vivir A Unas cuantas casas Arriba de ti Ahí va Que dices Estabais viviendo al lado Pero lo peor Pero lo peor fue Que os conectáis Estáis los dos Una hora y pico jugando Y cuando ella se desconecta Tú te pones a subir hacia arriba No sé si te acuerdas Que tú estabas mucho en tu casa Haciendo cosas Y hubo un momento En el que empezaste a subir Pues justo cuando subiste Ella se desconectó Ay, no Estaban en el Bueno, no sé si se puede saber Estaban en el Tú ya O sea Tú ya puedes saberlo todo No te preocupes Claro Tú ya puedes saberlo todo No pasa nada Porque tú te enteres Estaban en el vertedero ese Que había como una especie De casetas Mira, banda Si quieres Mírate mi directo Y te digo Todo lo que pasó contigo A ver, espera, espera Mira Voy a ver Claro, tú me digas Un segundo Un segundo Vale Ok Vale Tú estabas Como Donde han muerto Estabas en una de estas casas Me suena, ¿no? En una de estas casas De por aquí Cerquita Una de estas seis casas Me suena que era la tuya ¿Dónde morí? O donde O donde No, no Donde tú vivías O sea Al menos Donde te despauneaste Ayer Yo estaba En el río Sí, aquí Sí, sí Sí, sí Efectivamente Pues Cristinini estaba Aquí Ah, me he muerto ahí también Sí, sí, te has muerto aquí también Cerca de tu casa Te has muerto ¡Qué río! Pues Cristinini estaba Calle arriba Aquí Y estuvo Bastante Bastante Tiempo aquí Ah, ahí estaban Creo que sí Fui Fui ahí Había una casa Con Ocupada Luego Bajaste por aquí Bajaste por aquí Y aquí ¿Dónde era? ¿Dónde era? Yo creo que fue Aquí Mira Aquí Encontraste Este coche Y te pusiste A darle vuelta A este coche Sí Pues Había una persona Aquí Aquí Andando Ay, no ¿Cómo no nos vimos? Dios, estoy ciego Literalmente A esa distancia Te estoy diciendo Que estuvisteis Y luego Seguiste bajando Para que veas Que yo estaba atento a todo Seguiste bajando 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 Y ya no sé En qué parte De por aquí Te mordieron Sí Por ahí Me paré a comer Y no se me ocurrió Otra cosa Que comer con la ventanilla Rota Pues eso Como yo veía Que te cruzabas Con gente Yo decía Venga Se cruza Se cruza Pues al final Nada Y ya fue cuando te dije Mira, estaba Kenai por aquí O sea Kenai está también Por aquí todo el día Y no sé Cómo no habéis visto O habéis visto Con Kenai Estuve ayer Por la noche Y me fui a su casa Y me dejó el coche De Gian Creo Para volver a la ciudad Y los traí cinco veces Los traí cinco o seis veces Me he cargado cinco coches De camino A mi muerte Joder Qué pena Pero ha estado muy guay Ha estado muy guay Bueno, yo espero que te lo hayas pasado bien Hombre Me hubiese gustado más interactuar Con más gente Pero Ya, ya Yo otro año Lo que sí vamos a hacer Es advertir Entre comillas Advertir De intentar juntarse También es que es verdad Que tú entraste más tarde Que otras personas Pero vamos a intentar eso Advertir en plan Oye Lo mejor es que busques A algún compañero Porque es que este juego Lo vas a pasar mejor Con compañeros Que jugando solo También es una experiencia guapísima Pero creo que El estar con alguna Aunque sea una persona más Es lo importante Sí Yo cuanto mejor me lo pasé Fue Con Cristinini Y ayer con Con Kenai Con el grupo de Este grupo de tres Que me presentaste O sea Fue una pena Porque fue en plan Iba con cien por cien Con la mentalidad de Voy a dejar que los zombies me coman El esto Jugué con Kenai y tal Y con esto Y dije Joder Quiero jugar un poco más A ver si Cuanto más gente Lo sé Lo sé Ya me lo suponía Bueno pues Voy a Me voy a terminar O sea Bueno Que tengo que hacer unas cosas Dentro Por un evento Y tal Que espero que te lo hayas pasado bien Tío Y que muchas gracias Por participar ¿Vale? Me lo has pasado genial Muchas gracias de verdad Por invitar Nada Muchas gracias a ti Venga pues nos vemos Venga chao Chao Vale ya está Eh conde que me habías dicho Nah que estaba Máximo sé que en la zona cero ya En la zona cero Zona cero Eh donde se han muerto Ocho casi Ah vale 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 Es que yo estaba en plan Nada Pochi Muchísimas gracias a ti Por estar Perdona conde Nah Aquí es el zombi del epi Bueno no se lo Lo tiene que encontrar Lo tiene que encontrar Que a ver si lo encuentra A ver Donde está Perdón un momento A ver ¿Lo has encontrado tú? O sea está por aquí Ahí un poco más abajo de los frugos Vale Ah Vale Bueno Eh que Pochi Que muchas gracias a ti por participar Que Bueno te lo he dicho antes Que gracias por participar Y todo eso Míralo ahí está con el casco Que muchísimas gracias Y Yohua no está jugando No hoy no está jugando Hoy se lo ha tomado de descansito Cosa que hace bien Porque le han metido Pensad que le han metido Muchísimas horas de directo O sea que se lo están gozando Pero bueno al final Permadead pasa esto Yo sé que la serie El primer día Tiene un montón de gente Y la gente va muriendo Vale Eh Adnotio dice que tiene Los clips de la muerte de Chocas De Alexby Y la de Pochipón Así que lo podemos mirar Luego si queréis Y debería empezar En algún momento A hacer el resumen De lo que ha pasado hoy Para quien no se ha enterado Bueno y las decisiones Felicidades por el eventazo Silly Silly M Lady Si 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 Pochi Me he enterado Como digo yo sé todo Yo sé todo porque Porque estoy atento Y porque le estoy quitando Horas de mi directo Para poder estar Haciendo bien las cosas Estoy quitándome horas de directo Para que todo salga bien Pero bueno Es lo que hay Es que es lo que hay Enseñar el modo esquizo Ya Ya Mira Ahora como los grupos Se han jodido un poco Yo creo que ya no se va a hacer Como los otros días Pero vamos a ver Habrá silencio Sería muy triste Que haya silencio Ahora mismo gente Lo dudo mucho Estarán hablando Carola Y estos Puedes oír a todo el mundo ¿Cuánto puedes aguantar Antes de transformarte? ¿Se sabe? Ya no hay tantas voces La vez que estás zombificándote Son un número de horas Dentro del juego No sé si eran 6 o 9 horas No me estoy cagando Lo que Lo que estás cagando tú ¿Qué? Ah Vaya cagadoncio Vale Según tengo entendido Ya no hay tantas voces Como antes Creo que también dependía También es verdad Que no estáis yo Juan Que eso quita como un 80% Del volumen que tiene esto Todo el rato Si te estás curando mucho Tres días Tres días me están diciendo por aquí Que puede ser hasta tres días No me jodas Tres días una vez que ya estás Formificándote O que puedes aguantar tres días ¿Has mordido a NASA? Que es diferente No creo Porque desde que te han mordido Si te curas un pie La herida Continuamente Quitándote los vendajes sucios Desinfectando Comiendo Siempre manteniéndote Con la comida a tope Y descansando Y tal Puedes aguantar tres días En total Ahora resumen al final del directo De todo lo que ha pasado O sea aguantas bastante Es complicado Es complicado Aguantas tres días de juego total Bastante complicado Es que no la veo Agus Está como muy pegado Extremadamente aburrido O sea voy a leer algo Estoy escuchando pajaritos ya Y creo que está haciendo de día Sí, en breve te verías ese de día Ya, sí Mira, tienes algo para leer Tienes una cosa, ¿no? Me imagino Estás como muy pegado No puedo estar en serio médico ¿Tú quieres? Estás durmiendo juntito A lo mejor puede ser Si tienes algo de sobra, sí Bueno, adiós no Pero Te dejo ahí unos cruz y graba Yo no lo sé ¡Pah! Perfecto No sé si la habrán encerrado Arigato Tu compañía Para ir a tomar por saco ¡Se viene el pozo, cabrón! Joder Van a hacer un pozo ¡Vamos! Bueno, pues esto es lo del modo De escucharlo todo Esta noche me ha costado Una depresión severa Esto es lo del modo De que lo vamos escuchando todo Así nos vamos enterando De lo que va pasando Claro que nos enteramos de todo Porque estamos todo el rato Mirando que esté pasando Todas las cosas bien Y que todo vaya bien Ah, qué bonito Te ha quedado muy guapo, Carlos Vale, y ahora Te ha quedado muy bonito Te ha quedado muy bonito Sí, sí Vale, Sizzur Sería una pena que lo revieras ¿Qué? ¿Cómo? Sizzur, no te votaré para serie del año No me tengo los cojones, eh Bueno, pues Perdona Repite eso Vale, perdón Eh Ya es que los líderes sois Escucha, pregunta es ¿El pozo es agua ilimitada? Si llueve O sea, toda la Toda el agua que se filtre bajo tierra Se acumula como una especie de cripta, ¿no? Aguífera Se acumula, se acumula el agua Gracias a mí, car Espérate, espérate Otra pregunta, profesor Ajá Necesito algún tipo de cubo Para recogerla, ¿o? O ya lo tiene puesto Pues yo creo que esto ya Le da a beber y que ya está Esto ya está Es una fuente natural De agua de bebé Por si acaso, Carola Por si acaso Llegué una botella antes Vale, mira, me pone Que tiene de máximo 1200 de agua Y está a 33 ¿Quién está cantando? Pero, entonces No está tan cierto esto Como yo me esperaba, la verdad Porque yo pensaba que El pozo Tendrías como que anterrizar el suelo Ver donde había un acuífero o agua así Y hacerlo encima ¿Sabes? Mira, el juego tendrá Muchas cosas Como tener que sacarte de bala con pinzas Pero ya El tema subterráneo-acuífero No le va muy bien esto No le va muy bien, ya no No, no, no A eso no lo han pensado Ya, bueno Me sirve, ¿no? Pero por lo menos está bien Que llueva Por si acaso No estoy al 100% seguro De que el agua sea bebible Pero estoy Pero creo que sí Me estás jodiendo el culo ¿Cómo va la cosa? Sí Sorpresa Se llaman la botella y ya está ¡Sorpresita! No, sorpresa El agua de los pozos era Se podía beber, ¿verdad? La duda que nos ha dejado El ejerente trompetero Creo que lo mejor Es que lo haces un rato O sea, un traguito Y me digas qué tal te sientes Ajá Si con clic derecho Te pone que está contaminada Claro, es que si le da beber No me pone que esté contaminada Debería poner que esté contaminada Por eso le he dicho Que debería estar bien El agua de los pozos Debería estar bien Sorpresa, sorpresa No, tiene que ser potable Estoy convencido Si no lo diría sorpresa Diría simplemente que no Porque obviamente no quiere Que se quede Su serie sin gente ¿Verdad, Sidizur? Te he pillado, ¿eh, Berrilli? Psicología ¿Estás seguro De lo que acabas de decir? Creo que No, la verdad es que no Pero igual Podrán morirte por depresión también O sea, no sé si morirte Pero a lo mejor Te empieza a afectar otras cosas A ver, tiene sentido, ¿no? O sea, si tú no quieres Que se muera la gente Cuanta más gente Más divertida la serie ¿No? Se supone, coño O no, igual Igual el plot twist de esta serie Es que nadie sale vivo Ya Son botellas de agua normal Vale, ya está Ya está, ya lo dejo Ya, pero tú así a ojo No puedes saber Es agua, es agua Es agua buena Es agua buena Hasta que esté en el pito Pues lo que os digo Ahora mismo el servidor está muy tranquilo Primero Porque se ha muerto gente No quiero ver un pito del pito Aquí también se ha desconectado Ya gente Están descansando No veas, Thor Le llamas Tommy Aquí arriba es todo Maximus Intentando sobrevivir Vandal Banda sigue conectada Pero murió Yo no sé Yo ahora me he dejado Contra lo del hijoputa este Y estoy todo rayado Sinceramente Serpiente Venga, mira Te saco de dudas A mí no nos está para allá Joder, ¿a dónde he reído? Yo tengo que hacer el resumen del día Espérate Voy a quitarme esto El resumen del día Las decisiones y todo eso Las decisiones de dónde tirar el drop y tal Ayer Los drops se tiraron Ayer los drops se tiraron Aquí Para beneficiar A este grupo Que era el de ellos Juan y tal A los dos grupos Que estaban Uno aquí Otro aquí Otro grupo de aquí Y otro grupo de aquí Y todos tenían acceso Muy rápido Para llegar hasta aquí Es verdad Que El de Juan Pues era así 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 Y así Pero es que Los de aquí Era así Así Y pillan la misma puta carretera Los que estaban aquí Pues es así Y te metes por aquí Y lo tienes Momento zombie de lesbio Momento zombie de lesbio Ah Bueno El caso es que Ayer se tuvo que poner ahí Porque es difícil Decir en radio Dónde exactamente lo van a tirar Pero vamos Que Se tiró ahí Y Yo creo que iban a llegar Antechoca Si no llegan a cagarse encima Y luego lo otro Lo tiramos en el cruce Para Para los de Moodrow Y para los que estaban Allí arriba Donde estaban Trece y todo esto Hoy Entonces hemos dicho ¿Cómo lo hacemos hoy? Hemos alejado El loot De diferentes Hemos puesto Un loot En este cruce Había uno aquí Para que Toda esta masa Se tenga que mover Hacia la izquierda Y tampoco Volver a O sea Queríamos alejarlo De todos Queríamos intentar Volver a alejarlo De todos Y dejarlo algo cerca De los que vivían aquí Porque ayer tuvieron Menos posibilidad De conseguirlo Lo pusimos en el cruce Básicamente Lo pusimos en este cruce El primero que pensamos Fue ese Y el otro lo quisimos Poner lejos De absolutamente Todo el mundo Que se tuvieran que mover Muchísimo todos Y lo hemos puesto En este lugar Aquí Aquí lo hemos puesto El siguiente Los dos tenían su mapa Y eso Y han llegado allí Aquí ¿Qué ha pasado aquí exactamente? Bueno Aquí es donde vive Kenai Kenai y Amirkan Han venido desde el coche Y han bajado por aquí Han llegado primero Pero A como Veinte segundos Como Han llegado veinte segundos Antes que llegara Chocas y tal Y Y Maximus Por aquí Y Chocas tiene un rifle Que está bastante bien Y le ha pegado Un par de tiros Y han huido Amirkan quería atropellarlos Que no sé dónde está Amirkan O O no está Amirkan ya Pero se ha desconectado Aquí arriba Creo que lo he visto por ahí Bueno Amirkan quería atropellarlos Pero Kenai estaba con más miedo Y han pillado este loot Han pillado Es verdad Pero si Amirkan Me acaba de dejar el host Es que estoy muy malito Estoy muy malito De que no me entero de nada Eh Chocas ha pillado el loot De aquí Y Y todo eso Y luego Los muy putos Borrachos Han dicho No volvemos a casa Nos venimos para acá arriba Y venga 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 Agus y tal Ya habían llegado por aquí Ellos han ido directamente Aquí arriba del todo Y Han pillado el loot Han pillado el loot De esta zona Y se ha quedado Pochipón solo Se ha quedado Pochipón solo Aquí Se ha quedado atrás Porque quería coger Las cosas de aquí Que a propósito Ah Y Quería coger un Hamby Que había aquí El Pochipón Y quería intentar quedárselo Pero claro Esto estaba hasta arriba De zombies Hoy hemos intentado Que esté Aún más lleno De zombies Que ayer Porque ayer Era un día En el que había Menos armas Y de todo Por ahí Pero hoy Ya estaban armados Hoy Ya la mayoría Tienen sus cositas La mayoría No todos Pero de todas maneras Si llegabas aquí También nosotros También nosotros Hacemos un baremo De cómo De cómo vamos a poner Las cosas Y tal Lo que ha pasado aquí Es que dos coches Han atraído Los zombies De toda la ciudad Y ya cuando pegas tiros Pues han venido Toda la ciudad Aquí Y se ha llenado De zombies Enseguida Esto Muy muy rápido Y bueno Aquí ha llegado Sunset Sola Ha visto Que estaba Pochi Pegándose hostias Por aquí Y ya se ha ido Sunset También os digo Yo estaba viendo Yo estaba viendo El coche El coche de la muerte Y iba cagado Sunset Es que mirad Es que madre mía Choca se iba Por esta carretera Digo Choca En plan Lo digo Por decir Un solo nombre Está bien No tiene mordida Vale Menos mal Menos mal Porque estaban hablando De mordida No se que Chocas El grupo de Chocas Iba por aquí Se han torcido aquí Por la derecha Y se han metido Por aquí abajo No entiendo muy bien Que iban a hacer Pues os digo Si llegan a hacer Así En vez de meterse Por aquí abajo Que se han fumado un porro Se cruzan con Sunset Porque Sunset Iba por esta carretera Y venía por aquí No se han llegado a cruzar Porque se han ido Por aquí para abajo Bueno Pues ha llegado Sunset Primero Y claro Ha visto que ya estaba En loot Con ya tofuena Pues se ha dado la vuelta Y iba por aquí Y iba por aquí Conduciendo Sabéis lo que ha hecho Choca ¿No? Sunset aquí Bueno no Sunset en esta esquina Y ya el equipo Choca es aquí Pues Choca se ha hecho así Y Sunset Ha pasado por aquí Pero a nada En plan A un minuto De diferencia Choca se ha ido por aquí A un minuto de diferencia Yo estaba diciendo Madre mía Sunset La revientan La revientan a tiros A Sunset La revientan a tiros Pero no Entonces Ya han llegado por aquí Se han dado unas vueltas Creo que han parado por aquí Y ya cuando han venido aquí Y han visto a Pochi Lo han reventado Y lo peor es que Los dos fumados estos También Al ratazo Han venido por aquí En plan Hiper felices Y estos dos Y estos cabrones El equipo de Choca Estos cabrones Pegándoles tiros Que la han seguido Y lo han perdido Que aquí creo que hay Un corte de carretera Con policía Efectivamente Aquí es donde Lo han perdido Más o menos Porque ellos Han tirado por aquí Recto Y se han metido Por el campo Aquí en la playa Y se han quedado Bastante tiempo En la playa Y aquí ya El equipo de Choca Se ha girado para atrás Y se han ido Eso es lo que ha pasado Eso es lo que ha pasado hoy Luego Ya cuando Cuando Ya Agus y Tal Han venido hasta aquí Con la maleta Para ver que tenía Cómo conseguir la cura Y todo eso Ellos ya han ido La cura era En este lugar En este lugar De aquí Se nos quedó bonito Aquí O sea Por aquí estaba Y estaba detrás De un armario Escondido Estaba detrás De un armario Que han quitado Y han encontrado Esta puerta Que no la han leído Porque la han abierto Directamente Pero está bonita La puerta está bonita Un aplauso a la puerta La puerta está bonita Así ya está Y era el búnker Este de aquí Bueno si Estaba leyendo Lo que estaba diciendo Han entrado ya por aquí Esto lo Bueno Yo Todos los búnkers Están montados ya Desde hace un tiempito No se han visto Las tonfas de aquí No le han gustado Lo que hay No han looteado todo No han looteado todo Porque sé que hay cositas Por aquí Aunque también te digo Estos buscan lo que buscan Ya Esto ya les da igual El loot Estos buscan lo que buscan Patatas fritas Mierda Mierda Hay mierdillas por aquí Para pillar He ido poniendo zombies Aquí había algún arma También me suena Aunque Es que yo creo que Les suda toda la polla Ya el loot El loot Les suda la polla Y se han hecho todo esto Y la cura estaba Pues donde estaba Pues donde tenía que estar Aquí Aquí estaba Hoy es mi cumple En este frigo Me podrías felicitar Emanuel Muchísimas felicidades Espero que tengas Un muy buen cumpleaños No, no Estaban fuera de las tres Metiéndoles prisas Hombre Me lo creo Me lo creo Lo entiendo Porque tienen miedo De De si le viene a alguien Y todo eso Que quien sabe A lo mejor un día Puede pasar eso Puede pasar ¿Quién sabe? Muchísimas gracias Porque Porque considero No es porque le meta cariño Yo le meto cariño A mi contenido Y ya está Y creo que DayZ Se lo merece mucho El hacer una serie Y tomársela totalmente en serio Es lo que estoy diciendo Todo el rato Si de lo que más me arrepiento De lo que más me arrepiento Es de no poder hacer Mi directo a mi hora Yo tendría que hacer Los eventos a las 6 O algo así Pero es que yo creo Que para todo el mundo Le viene mejor las 8 Ay DayZ Project Zomboid Perdón Que me lío Da igual A DayZ también le daría cariño Porque me encanta Bueno y que más Aparte de la historia de hoy Bueno Estos están ya toquemados Entre ellos Menos 13 Se ha tomado La cura que pillaron ayer Para recuperarse Y Se ha curado Se ha curado Ya no Ya no está en estado De zombificación Ya no está en estado De zombificación Menos 13 Se ha tomado Una de las curas Pero claro Ahora tienen Un ticket Uno Efectos colaterales De los que se ha dado cuenta Menos 13 Ha sido de Que ahora tiene Miopía Y La que más me gusta a mí Claustrofobia Pero nada Se llena con agua de lluvia Yo pensaba que era como Sacaba agua de un acuífero No está tan roto Ahí va Conde ¿Qué te ha pasado ahí? ¿Conde? ¿Y toda la mierda Que hay aquí de cose Que ha salido del pozo? ¿Conde? ¿Qué te ha pasado ahí? Que estaba la niebla a cero Y he dicho Bueno Claro Hay un botón Que es para Poner la niebla A lo que yo quiera Y la tenía activada A cero Que de hecho La he desactivado Y por lo que sea El juego tenía la niebla Puesta A chorro Ciental Ah que bien Que bien Pues lo que estaba contando Es eso Que tenemos claustrofobia O sea Que se ha dado cuenta De que tiene claustrofobia ¿Que qué es claustrofobia? Miedo A los A los espacios cerrados O sea Miedo O sea Ahora Tiene miedo A estar dentro de una casa Su personaje Tiene pánico A tener A estar dentro de casas También Eso es que no se lo hemos podido poner Como trite Pero también Es impotente Exactamente Tampoco se le levanta el pito Pero eso es que no lo podemos poner Como trite Es una cura No una vacuna Es una cura Pero no le salen los trites En el corazón Si Por eso te digo Que eso es lo que Ha descubierto Pero no voy a decir todo Es inmune Es una cura No una vacuna No lo sé Orusito Si también afecta Dentro de un coche Es miope Y claustrofóbico Efectivamente No Eso es peor Que ser zombie Bueno No sé yo que deciros No sé yo que No sé yo que pensaréis Yo prefiero ser miope Y tener miedo A los interiores A morir ¿No? ¿Has visto la nueva serie de RR2 De lo de Debreyes He visto Sí Lo sé Bueno Ellos han dicho Que van a hacer una serie No lo sé Ya veremos Ya veremos Ya veremos Todo es pensarlo Primero tiene que salir bien Esta serie Como siempre digo Tiene que salir bien Esta serie Para que haya un 3 Y en la 3 Yo es lo que digo Yo trabajo Con tweets O sea Yo soy Yo soy streamer Yo Yo Y ya no es porque Ser streamer Es que yo quiero streamear Es que yo quiero Estar streameando Gente Entonces Estos días Para mí Están siendo duros También por eso Por estar pensando De que también Quiero estar en directo Entonces El año que viene Habrá que ver Que tal No se la está jugando Mucho Maximus Teniendo en cuenta De que se acaba Recuperando el cadabro De chocas Que lo acabo de ver Aquí hace un momento Y Lo he vuelto a perder de vista No sé dónde Cojones se está yendo Parece que tenga Mente propia No estás en directo Ya pero Es que yo hago directo A las 8 normalmente Y de mis contenidos Y mis cosas Lo que quiero decir Con eso gente Es que Por la serie Estoy dejando de hacer directo A mi hora Y las horas Que quiero hacer yo Es lo que quiero decir Que es de lo único Que me arrepiento De que no puedo hacer Yo mi directo Normal Yo sé que me ve Mucha gente ahora mismo Con esto Pero sé que la misma gente Que viene a verme con esto Ahora mismo No son las personas Que vienen a mi directo También habrá muchas De las que vienen A mi directo asiduamente Pero que yo de esto No voy a conseguir público Porque Si quisiera conseguir público Lo que tendría que tener Mi personaje Está jugando de puta madre Y ya está Pero Todo el mundo sabe Yo no voy a ganar Yo no voy a ganar en la serie La gente viene por curiosidad Y lo entiendo Te veo siempre Yo lo agradezco Somos números Tú morder Tú morder Eres un número Los demás son gente Que quiero mucho Mis demás viewers Son gente que quiero mucho Tú morder Eres un número Y Emilio También por poner la cara triste Venga ¿Quién más quiere ser un número? Elegir el número Voy Pero levantar la mano Para elegir número A ver Pero no para de migrar Yo soy la cartera base No para de moverse Ha cambiado de grupo Como tres veces Cuando se encontraron La casa de Johan Es verdad No he contado Cuando se han encontrado La casa de Johan Eh Aleup Muchísimas gracias Por tu prime Yuri Muchísimas gracias Por los cien vitazos Es como el verdadero Toca Está buscando armas Me estoy guiando Quiero ser el número 14 Me alegro Vale Perfecto No eres un número No le pienso dar un Bueno a ver Un besito a Deimus Pero que número tiene Me tienes que decir que número tiene Si no no me entero Deimus Yo digo Deimus Pero no se quien es Deimus Si no me dices el número No se quien es Deimus Pero un besito para Deimus Tiene siete Vale Andrés y Alberto Están jodidos Bueno es verdad A ver Esta gente Es conocido por todos Que el grupo Ya difunto De Maximus Porque ya no El grupo es de Maximus Porque está Maximus Y Maximus Ya difunto No son Fuman Fuman algunas cosas Entonces han decidido Que lo que le hemos mostrado En el mapa Es claramente este lugar Y no es claramente otro lugar Si veis la imagen Que tiene él en el mapa Se nota que este Este es el sitio Completamente Si 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 Lo han Lo han clavado Se nota que lo han clavado Lo han clavado El caso es que han venido aquí El caso es que han venido aquí Y aquí vive IlloJuan Porque lo han visto En el mapa Han dicho Buah este es el sitio Si si Ese es el sitio La madre que os parió Pues el caso es que han llegado A la casa de IlloJuan Y Le han reventado El coche Por todos lados Y no se si le habrán dejado Una nota Había oído que les querían Dejar una nota Pero como estaba con Ha pasado a la misma vez Que el evento de Agus Y todo esto Y no he podido verlo Pero vamos Que le han reventado el coche Si la casa está muy muy bien Le han reventado el coche Le han reventado el coche Lo han dejado sin vehículo aquí Yo quiero el número 21 Vale Perfecto Muchas gracias Muchas gracias por los invitados Vale ahora te digo Cuál es Cuál es el número Y yo Juan y Andrés Tienen una vacuna Así es Si son los pases Pero al final este año Es como con otra funcionalidad Y yo creo que mola Yo creo que O sea bueno a ver Si es un pase al final Es lo que hay Yo ya dije que el formato Lo dije en directo El formato iba a ser similar Pero no igual Porque el formato Es algo que Eso que montamos nosotros Y que es nuestro formato Hombre yo ya Yo ya suponía Que con lo de las curas Esto es lo mismo Lo de llegarle a Conde Y decirle Conde Ya tengo de lo que va a la serie Este año Conde Ya tengo Ya tengo De lo que va a la serie Este año Y le cuento toda la movida Y ya está A Bach Fernández No le han invitado A Permadez Él también se mete A Project Zomboid Efectivamente Lo que pasa es que Bach Fernández Sabe demasiadísimo De Project Zomboid Aquí los jugadores No le saben A Project Zomboid No le saben tanto O sea ¿Tú crees que El jugador Que yo creo que aquí Más sabe De Project Zomboid De los que están jugando Pueden ser Yo creo Agus Y Y poca broma Y Maxo Y Andrés Es verdad Ellos tres pueden ser Los que más saben ¿Vosotros creéis que La habilidad de Bach Fernández Es la misma Que la de Agus Maximus O Andrés Porque yo conozco A Bach Por supuesto que lo conozco Y Bach es Muchísimo Muchísimo mejor Bach es mucho mejor Que ellos Porque Bach Lleva jugándolo Desde hace Muchísimos años Lunaria también juega mucho Es cierto Mete a Bach Y a Forfan Efectivamente Chicos Os voy a contar una cosa Si queréis una serie Con pros Pedirle A los streamers Pros Que hagan una serie Con pros Porque esto Tiene una explicación Muy sencilla Tú no vas a tener En una serie Con jugadores pros A jugadores que no son pros Aquí todo el mundo Quiere tener todo Entonces Tú no puedes tener A Yohuan Y Andrés Con Maximus Alexby Con Con chocas No los puedes tener Con Forfan Con Back Con Ditto Compitiendo Porque se los van a follar Por cuatro sitios Entonces yo lo que veo es Yo entiendo que queréis Que a vuestro streamer Tengan la repercusión Que da esta serie Porque esta serie Tiene algunos streamers Que no todos Que son grandes Pero es incompatible Porque los streamers Estos que Tienen esos números Y que tienen Esos números Para su directo No van a participar Con gente Que les va a dar Por el culo Si o si Entonces Esto es una serie Que no es Para que jueguen Jugadores pros Esta serie Luego Generará Un montón De público Que querrá Irse a ver Project Zomboid Porque ya lo está haciendo Porque los que juegan Project Zomboid Tienen más números Ahora mismo En general Y es una ayuda También para los creadores De contenido De eso ¿Sabéis lo que quiero decir? No van a No van a No se van No va a pasar En plan Compitiendo No van a competir Y esto es una serie En la que se compiten Entre ellos Sí Sí El vecindario de tres casas Ah El vecindario de tres casas De Luisville Es este de aquí Estaba por aquí Este ¿no? Sí Este es muy bueno No, no, no Nadie se ha venido aquí Pero No me acuerdo De cuál me dices O sea Este es la polla Este vecindario Es la polla Pero no Nadie se lo ha quedado Y Espérate Que es que lo he perdido Que ellos obviamente Tengan limitaciones Vale Volvemos a lo mismo Yo porque Porque me hago esto Directo Y porque a mí me apetece Estar en plan Pero yo no participo ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo he decidido no participar Y eso también Es una putada Si yo le pillo A un pro Y le digo Puedes participar Pero Eh No puedes ganar Y tienes que hacer este rol No le estoy dando A un streamer Que está en mi serie El contenido que quiero que tenga Que es que se lo pase bien No es estar por estar en la serie Estar por estar en la serie No quiero que estén Pero Es que no es en plan a malas Es que si Invito a alguien a la serie Quiero que lo pueda pasar Quiero que tenga la experiencia completa Ya Entre comillas Porque yo lo hago a gusto Ya me jodo yo Que soy yo El que lo ha Que lo genera todo y todo eso Para que Para que Tenga que meter A jugadores como limitados No le estoy dando El contenido que quiero que tenga La serie para esa persona Sería interesante Que uno o dos Pro sean los jefes finales Para poder escapar Si se ve Cristinini está Pero Pero Es que Literalmente Ahora mismo Cristinini Hostia Que hace Cristinini Ahí dentro What the North Farm North Farm No la puedo mirar Pero yo creo que no Ahora mismo Ahora mismo La gente está viviendo En Muldra No está viviendo nadie Aquí están viviendo Gente Aquí está viviendo Gente Aquí está viviendo Gente Aquí Aquí Y aquí Y ya no hay más lugares En los que resida nadie O sea Es Aquí 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 Y ya lo demás Es de aquí Para arriba En plan Aquí 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 Y aquí Bueno Y aquí Lo que Yo sé que estáis buscando Muchas ideas Pero ahora yo voy a decir Mi serie Es la de Permadead Y mi serie No es una serie En la que vaya a meter pros Comprendo Que os guste la serie De Project Zomboid Con que hagan referencia Si quieren hacer El mismo 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 Formato El mismo formato Que lo mío Con pases de extracción Y eventos O sea Los dos primeros días De no morirse Eventos Lo que quieras O si es con pros Que sean Seis días de eventos Y que el séptimo Sea la salida Mientras Mientras digan Mientras Esa serie Diga Es un formato Extraído De la serie Permadead Y que jueguen Con el mismo formato Que lo hagan Tío Pero yo no me voy a encargar De hacer una serie Para pros No lo voy a hacer No lo voy a hacer No lo voy a hacer Porque no Porque no No quiero más No me puedo meter Tanta mierda Tío Y4 Fan Si sería la hostia JJ Un saludo Y muy buena serie What the fuck Pero si ese es El chocas Ya lo ha encontrado No sé Al final lo sacará De verdad Y se lo llevará Y lo enterrará Maximus Alex Muchísimas gracias Y Luis Muchísimas gracias Usar a la gente Que murió Como NPC Para que Hagan de bandidos Y tienen que invadir El condado de Nox Y tengan que enfrentarlos Orusito No O sea El PVP está activo Pero no quiero dar O sea Si quiero hacer Que haya PVP Pero No quiero fomentar No No voy a hacer Un evento de PVP Voy a hacer Que tengan la libertad De pegarse tiros Entre ellos Pero no voy a meter Bandidos Porque el PVP De este juego Es malísimo Es literal El PVP De este juego Es malísimo Lo tengo que dejar activo Y quiero dejarlo activo Por si se tienen Que matar entre ellos Pero el PVP De este juego Es una puta mierda Regálale una pala No, no, no Ha tirado todo su ropa Al suelo Conde ¿Por qué ha tirado Todo su ropa al suelo? Conde ¿Por qué no te escucho Tampoco? Conde ¿Cómo que Chris? Conde No sé por qué no te escucho No tengo ni puta idea O sea No sé Voy a probar A ver si Voy a ver si hablo Con lo de arriba Espérate Bueno con mole Voy a bajar a mole un momento Channel Moved Joder Ah es que se me había cambiado el micro Ahora Channel Moved Vale Ahora sí, ¿no? Sí, te escucho, te escucho, te escucho Vale, vale Es que se piensa que tiene que quitar todo el cadáver para cogerlo No, 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 no No, Maxi Bueno, da lo mismo Grittinini no sé si le han mordido o algo, ¿eh? Creo que sí Joder Ay Pues Cristinini se nos muere también hoy, ¿eh? Me va a dar algo, tío Me va a dar algo No, no Hoy se han muerto Todo Dios ¿Dónde está Chris? Se ha venido aquí arriba la tía Lo que me gustaría es que si se va a morir ¿Qué hace Luis y la mujer? Yo qué sé Lo que me gustaría es que si se va a morir Que Tania está en el servidor ¿Sabes? Y Ronnie Cristina está mordida Pero sabe de las curas Puede ser Solo que no tiene grupo para ir a buscarla Tiene que juntarse con Tania y tal Cristina sí me dijo que si De vez en cuando le metíamos una ayudita Bien ¿Cómo lo ves, conde? Bien Lo dejo en tus manos Pero que se junte con tal Claro, claro Si lo que quiero es que se junte Está sangrando Pues que lo que vais a hacer Lo tengo que hacer ya Tools Me sirve No podía hacer un reparar Reparar todo el coche Sí, que le he hecho reparar Pero en la zona oscura Es verdad Era la Era la zona oscura Lo que no sé Si tiene gasolina Es que claro Es que Es que Cristina Para un poco No sé, se morirá No tenía gasolina Sí, sí Sé que está la opción De Repair All Por favor Por favor, Cristina Deja de moverte Pero es que se ve ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? No me lo puedo creer Cristina La tienes que recoger Esconde No puedes hacerlo tú Estoy ¿Con qué? Pendiente de una cosa Vale Ahora intento yo Pero es que estoy cagado Porque necesito que se mueva de aquí Es que necesito que se mueva de aquí Si Remanuel dice Bueno Por lo menos Los Jajas No faltaron Ahora faltará que llegue Está huyendo No puedo Ya no puedo hacer más Por favor, Cristina Cristina, deja de pelear Deja de pelear Cristina Pero ¿por qué pelea? Se muere Cristina Es que no puedo coger Y tiene que estar también nervioso Se está pegando hacia abajo Por favor, sube Tiene que hacerse tela Porque se está desangrando No le voy a hacer un trompetazo Es muy falso Díselo con voz No, no No voy a No voy a influir En el rol De esa manera Le estoy dando Ahora mismo Con ese coche Una segunda vida De todas maneras Es que no hay un mapa de Louisville Que me marque esta zona Marcas Flecha Hacia aquí Es el mapa 7 ¿El 7? Sí Se acaba de cagar Delante mía Se va a morir entre sus heces Mapa De Louisville El 7 Joder Me voy a cagar en la puta Dime que es este Por favor Que lo he Que lo he perdido Vale Aquí Meditar Corazones Flecha Cerrar Cristina La mato Te lo juro que la mato Te lo juro por el amor de Dios Te lo juro por todo que la mato Cuidado Que puede ser que lo vea Porque esta metida en el edificio Señales de humo Sueltan una cura más No Vamos a ver No le voy a soltar una cura Eso no puedo hacerlo Es la que dijiste ayer Antes de ayer No 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 Es que no quiero arrancarlo Pita Cómo se pitaba en este Cómo se pitaba en este juego La Q La Q Vale Y ahora Espérate Cómo hago yo esto Vale Por aquí Vale voy a hacer un Esto valdrá creo Que se vayan Que se vayan Que se vayan Está yendo en dirección contra el ESL Paciencia 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 Venga Cristina Tú puedes Cristina Vamos Cristina No vayas para arriba Que te mato Te lo juro que te mato No vayas para arriba Que te mato Escucha el motor Lo ve Lo ve A ver Obviamente No sé si va a mirar el maletero Pero yo ya Es que no puedo hacer más Es que no puedo hacer más No puedo hacer más No puedo hacer más Ya está Es lo que hay No puedo hacer más Le he puesto esta casa con corazones Pero bueno Digo yo que si viene esta casa Se dará cuenta de esta Pero Yo que sé Lo del camino Ah sí Claro Lincheru Yo creo que habría sido muy sutil Que me cagara por el camino Y dejara mierdecitas por el camino El auto del cyberpunk La paso a buscar El clip de la mordida ¿De cuál mordida? Joder, Cristina A ver Pero es frustración No es que Cristina Está haciendo algo mal Es que es frustración mía No, no, no No me jodas 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 ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda, mierda! ¡No, ahora tan pronto! ¡No, tío! Es cine. Porque si encuentran el mapa que está en ese coche... Si encuentran el mapa que está en ese coche, en algún momento, si deciden mirar su coche... ...va a encontrar a las chicas. Y las chicas van a querer salvarla. Y mañana las chicas van a salir armadas. Si ve el mapa, es cine. Si eso pasa, esto es cine, exactamente. Pero tiene que querer. Tiene que querer, tiene que querer. Yo creo que quiere morir. Yo creo que ha venido a morir. No me lo puedo creer. ¿Va a subir? ¿Va a subir? Ya más burro. O sea, no puedo ser ya más burro. No puedo ser ya más burro. No puedo ser ya más burro. Sutil. 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 Este es el canal de las ayudas sombias. Este es el canal. Así es. Vuelvo a insistir. Vuelvo a insistir en esto, chicos. Quiero ayudarla porque se ha pasado mucho tiempo sola y porque lo he hablado con ella y he dicho, voy a intentar ayudarte para que te encuentres con gente y tal. Pero es que no se da cuenta. Que también es normal porque, claro, es un puto papel encima de la mesa. Pero, por Dios. ¡Cristina! Vámonos. ¡Vámonos! Está alejando a los zombies del coche para meterse al coche. Se ha bajado a limpiar las vendas. Las cosas las está haciendo bien. Pero, uff. Tiene el destino marcado ya. ¿Cómo que tiene el destino marcado ya? Pero si no ha visto el mapa, ¿no? No, no, no. La guantera no. ¡Ay, Cristina! Venga, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Luchona! ¡Luchona! ¡No, no lo atropelles para atrás! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No te cargas el coche! Yo creo que... Yo creo que está roleando. O sea, yo creo que está en modo Marbella. Está en modo London Eye. Está buscando... Yo creo que está buscando. Está buscando irse al puerto o algo así. Irse al mar. Para mirar el sol mientras se muere. Porque si no, no lo puedo entender. ¿A dónde va? ¿A dónde va? También tiene que estar su chat muy pesado. No seáis pesados con ella. Obviamente aquí parece frustrante. Pero es que ella no puede saber lo que estamos haciendo. Si no, es que ya es pegárselo en la cara, ¿sabes? No seáis pesados con ella. Vosotros estáis viendo lo que estoy intentando. Pero es que no puedo... No puedo... No quiero ser directo. No es que no pueda. Es que no quiero ser directo y decirle... Oye, Cristina. Más que nada porque ella sabe que existe una cura. Y si encuentra a las chicas, se puede recuperar. No está mirando el chat, literal. Me alegro. No le deis el follón a Cristina, por favor. Porque ella ahora mismo lo está viviendo. Se lo está pasando bien. Y claro, ¿cómo coño se le va a ocurrir mirar el maletero del coche? Cuando está luchando por su vida. What the fuck? Pero no lo entiendo. O sea, ¿por qué se ha bajado aquí? Está muy enfadada con la vida. ¿Quieres ropa de bomberos? Va, loca. No puedo hacer más. Hombre, Max ahora mismo estará en Momento Cine. Así que voy a pensar en robarle el contenido a Maximus. Es lo que hay. Porque yo sé que a Maximus le puedo robar el contenido. Sin problema. El chat de Maximus está llorando. ¿Está llorando? Sí. Normal. A ver. Pero llorando de llorar. Que ya llegó a casa. Con los dos cuerpos. Es que tú imagínate lo de John Weed. Te lo dije por... Perdón, perdón. Es que está... Jean, perdona. Te lo dije por Twitter, pero quería agradecerte la invitación. Igual la pasé también en la serie. Descubrí un nuevo vicio. Me morí. Sigo jugando en single player. Así que gracias. Muchas gracias a ti, de verdad, Jean. Espero que te lo hayas pasado bien. Ah, hemos anunciado tu muerte hoy. No la anunciamos anoche porque había menos gente. Hemos anunciado tu muerte hoy. Porque todos los participantes quiero que se les anuncie su muerte y todo eso. Me da pena que sé que has pasado mucho tiempo solo. Es lo que digo. Te puse con Amilcar porque quería que estuvierais juntos. Pero se os ha complicado el tema de juntaros. Y yo qué sé. F. Gris. Ay, Dios mío. Conde, prepara. Ay, Dios mío. Conde, prepara que tiene pinta de que... Dicen F. Gris, pero no ha muerto. No, ahí sigue. A ver, voy a hacer el check médico. Eso mismo iba a hacer yo. Quiero ver si parece una momia. Madre. Scratch. Scratch, scratch. Y supongo que el brazo será mordida, ¿no? Son scratch. Tiene una mordida, seguro. Pero cómo puedes ver que son scratch si tienen una venda. Ahí me pone scratch time, no sé cuánto. A mí no me sale. Mano derecha. No sé. Ah, ¿tienes el cheto de medicina? Ah, no, no, no. Health panel, cheat. No, no, no sé qué. Vale. A ver. Mostrar. No lo veo cuál es. Paneles de salud ilimitados. Sí. Conde, ¿cómo se lo hago obvio? Conde, ve al coche que tiene aquí. Bueno, no. Voy yo, no te preocupes. A lo mejor le puedo dejar el mapa en otro sitio. Cambio de escena. Es que... A ver. Vale, vale, espérate. No te preocupes. Coger. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo una vez más. Admin. Buscador. Es que ya se lo está jugando bastante. Pero vamos, que no pasa nada, es lo que digo. A ver. Ya sé lo que voy a hacer. La escopeta la va a ver. Y entonces va a ver que el mapa está marcado. O sea, si ya con esto no lo pilla... Si ya con esto no lo pilla, no puedo hacer nada. Doblemente sutil. Esto es sutil. Aquí no me jodáis. O sea, el mapa a lo mejor pasa de él. Pero hay una escopeta en la mesa. Díselo. No voy a decirle nada. Vamos. 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 Terrus d'Fastus dice no te creo. Soy tu conciencia Cristina, soy tu conciencia, sé que te tengo que haber asustado, pero de vez en cuando está bien que hablemos, llevamos mucho sin hablar. Pepito Grillo. Así es, así es. Bueno, me llamo Juan, pero vale, si quieres llamarme Pepito, adelante. Pepito, no he hecho nada malo, ¿eh? Solo sobrevivir. No, yo sé que no has hecho nada malo, solo que siento que hay algo que no estás viendo desde hace bastante rato. Es que soy un poco miope, verá usted. No pasa nada, frío. ¿Cómo? ¿Cuánto rato? Claro, es que igual deberíamos partir de ahí. ¿Cuánto de rato? Me va calentándose. Media hora, una orilla. No te preocupes, soy frío, un poquito frío, un poquito frío. Frío. ¿A dónde vas? Ay, no sé. Si digo frío es que te estás alejando, caliente es que está ceca. Ah, vale. Espera, 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 caliente, se está calentando. Sí, frío. Frío, un poquito frío por ahí. Vale, vale. Como conciencia he sentido que hay algo por este lugar, hay algo que debería haber, obviamente. Esto de aquí. Perfecto. Ahora tengo la conciencia tranquila. Ya me puedo ir a descansar. Sé cómo usarla. Gracias, conciencia. No hace falta tampoco usarla. Tú miras a otro. ¡Meto tres tiros! ¿Dónde estás? Estoy peligrosa y voy armada. O sea, que soy peligrosa y voy armada. Como conciencia te diré que tengo un poco de curiosidad por ese mapa y me iré a descansar, ya que me quedo con la conciencia tranquila. Adiós, adiós. Es que yo creo que sí. Yo creo que la escopeta coge y se pega un tiro ya sola. ¡Dios mío! Me decía morir. Me da igual, chicos. No quiero que una persona en mi serie lo pase todo el puto rato mal. Que Cristina quiero que juegue. Cristina quiero que juegue. Quiero que juegue. No es que quiero que juegue. No quiero que entrenéis como... ¡Uy! Quiero que Cristina juegue en mi serie. Quiero que Cristina se lo pase bien, que no es lo mismo. Y ya está. No lo iba a mirar y lo sabe. Ya, ya lo sé. Ya lo sé. Sutil. O sea, le he reventado un coche delante. En el maletero estaba el mapa. No lo ha visto. Se ha metido en una casa para limpiar las vendas. Le he dejado el mapa en la mesa. No lo ha visto. Le he puesto una escopeta al lado del mapa. En plan... ¡Uy! Va a haber la escopeta. Y va a ver que pone mapa marcado. ¡Y no lo ha visto! No puedo hacer más. No puedo hacer más. No puedo hacer más. Y insisto. Hay jugadores que quieren jugar a los hardcore. No he tocado ni un pelo de esos jugadores. Pero hay otros jugadores como Cristina que yo sé que sí prefieren que se le ayude un poquito. Y esto no ha sido un poquito. Pero es una ayuda que no le va a hacer que se salve ni nada. Va a hacer que se junte con sus amigas y que disfrute. Yo no me puedo creer. Iba a decirle... Yo no me puedo creer que haya cogido la escopeta y se crea que se le ha dejado con balas o algo. No me quedo tranquilo hasta que se vaya. Lo siento. Sí, sé que hay un entierro. No me quedo tranquilo hasta que esta chica salga de aquí. No puedo. No puedo quedarme tranquilo, gente. Cristina, hay una puerta... Yo no te lo puedo creer. Hasta que no se suba al coche no me voy. Yo sé que Maximus está haciendo su cine. Lo sé perfectamente. Tranquilos que todavía no lo he enterrado porque lo tengo aquí a la derecha. Pasapetito, Grillo, Y, D, N, el primer mejor que hay que pagar las sutilezas. Sutilura a partir de ahora será, supongo. Yo no soy el número 96, ya saben. Sutil, 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 sutil. Sutil. Ya los enterro. Bueno, pues es lo que hay. Lo siento. Eso es su rol y está muy bonito. Ahora no estábamos con su rol. Estoy con que quiero que Cristina se junte con su amiga de una puta vez que estamos en el cuarto día de la serie y no se ha juntado con ellas todavía. Cuarto día de la serie y no se ha podido juntar. Que es lo primero que quería hacer ella. Ay, no me lo puedo creer. No me podría creer que Tani ahora no esté conectado. Serpaulox dice bravo, bravo, bravo. ¿Conde? ¿Qué? Tania no está conectada. No. ¿Por qué? Hola. ¿Te doy un poque? Por favor. Pero es que le da un poque y no está. Me cago en la leche merda. Mira, yo es que no puedo más. No puedo más. Cristina tiene una mala suerte de la gran puta hostia. No puedo hacer nada. No puedo. No puedo ser bueno. Estaban Ronnie y Tania en casa. Y ahora ya no hay nadie. Nadie. Sí, el entierro lo pongo en el bot y ya está. Y lo vemos ahí. No pasa nada. O no lo vemos. Simplemente los ha enterrado. Es lo que hay. Y ahora vamos a hablar un poquito con él. Intenta ver si puedes contactar con Tania o algo o incluso... Es que Sunset seguramente... O sea, Sunset... Ronnie seguramente ya se haya ido a dormir, a descansar o algo. Voy a ver. Cualquiera de las dos me vale. ¿Qué eventos cosas llevan hoy, Silly? ¿Dónde ha ido a dónde? ¿Si he traído a Tania aquí? ¿Qué eventos cosas llevan hoy? Cosas. Lo peor es que le he marcado esa casa de arriba. Pero bueno, lo he hecho rápido. ¿Por qué ayudan a Cristinini y no a Sunset cuando murió? Lo que son capaces de hacer por visitas. Nacho, Sunset es amiga mía y hablo todos los días con ella. A Cristinini no la he revivido. La he intentado llevar a donde están Sunset y todas sus amigas. O estaba Sunset, porque está Tania y tal. Hablo con Sunset todos los días. Y me han pasado el clip de ella muriendo. Y luego he hablado con ella. Y ella misma me ha dicho, sí, es que he muerto. Y ya está. ¿Qué tengo que ayudar de Sunset, que se ha chocado con el coche varias veces y su coche se ha apagado y le han mordido? ¿Qué hago? ¿De verdad te crees que lo hago por las visitas? Me lo estáis diciendo putamente, en serio. Lo mismo que he hecho aquí, lo he hecho con varias personas. Lo he hecho por Vandal, que probablemente no tiene ni puta idea de quién es Vandal, pues es un amigo mío. Y lo he hecho también por él. Lo he hecho por Kenai, que me cae de putísima madre. Lo he hecho por Gian. Y lo he hecho por un puño de personas. Y ahora lo estoy haciendo por Cristinini. ¿Qué pasa? Que Cristinini, como tiene más números, yo no puedo intentar ayudar a una amiga. Pues nada, tío. Pues nada, lo hago por número. Ya está, tío. Ya está. Lo hago por número. Literalmente lo hago por número. La peda, macho. Pues quien lo opine, voy a seguir haciéndolo por número. Ya está. Máximus siempre hace cine. Máximus hace roleplay. O sea, aunque no ha ganado este año. He pensado en regalarle un libro de cómo rolear algún día de estos. Porque ha perdido el toque. No ha ganado este año el Slam. Lo hago por número. No abro directo, no juego mi serie. Lo hago por número. Todo. Todo. No, al caso a los tontitos. Ya. Pero es verdad que me lo dicen muchas veces. Y con esto, por lo menos, me quedo tranquilo de la cantidad de gente que dice este tipo de cosas. Cuando no está Dania, ni de coña. Está... Sabe. ¿Sabe? Sabe. Se le ha comunicado. Vale, pues a ver si aparece. ¿Qué está llegando? ¿Tiene dominguera? Yo no sé lo que tiene. Lo que tiene son cinco mordidas. Yo qué sé. Te ha reventado. Le falta que la acosan ya. Ay. Vale. Vale, espérate. Mmm. Hoja de Babel. Escrita. Es que no la va a leer. Casita de Ronnie. Tania. Sunset. Y la abuela. Luna. No la va a ver. Es que... Está Tania. Está Tania. Sí. Tania, la madre que me parió. Estoy sufriendo mucho. Ay, Dios mío. No te preocupes. Tania, ve a la casa de aquí arriba. Que en el papel me confundió. Está aquí arriba. Vale, bonito. Nunca. No me puedo creer. Tania. 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 Como digo, Tania y Sunset son amigas mías. Y yo hablo todas estas cosas Y Tania estaba de acuerdo Lo mismo que ayudé a Lunaria para llegar hasta aquí Tania estaba de acuerdo Sansa está de acuerdo Y lo que quieren es juntarse para lo que queda de serie Disfrutarlo juntas Y yo lo que priorizo es que lo disfruten Y más si son jugadores Como Cristinini Que Tiene menos tiempo Y ya está tío Camina de cacas a Tania Sí, eso voy a hacer Tania 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 Dime Es para acá, para allá Es la casa de arriba, no es la de abajo Es la de arriba Tania Para allá, para allá Por favor Que es capaz de irse Vale Ay, esta parece a esta burro Pero ¿También? Sí Qué bonito, qué bonito Quiero llorar yo No he llorado yo lo suficiente Con el puto Me cago en la puta ¿Hola? ¡Chris! ¿Hola? Estoy aquí Espera, estoy aquí en un zombi ¿Qué haces aquí? Gracias Vivir aquí ¿No jodas? Ven Ven Corre, ven Me decía yo que había zombies por todos lados ¡Hola! ¡Hola! ¡Cretina! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Así que has traído los zombies a nuestra querida No, no, no No, 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 eso no es verdad Ven, mira, ven Ven aquí dentro, corre, ven Quítate un momento el sombrero para ver si tienes pelo No tengo pelo He estado matando zombies en la zona de abajo Y la valla, no sé si la casa se la han roto, ven ¿Y para? Vamos, vamos, aquí dentro ¿Cómo estás? Muy bien Mejor que nunca Vale ¿Te has cortado? Sí Con unos cristales atravesando un edificio horrible Y me he hecho un poco de daño en la muñeca Que me la he detorcido porque me caí también ¿Y vosotras? Sí, sí Tengo antibióticos Igual estoy un poco malita Hola Tengo tétano ¿Qué? Bueno, pues eso Que se lo pasen bien, ya está ¿Cuánto tiempo, tía? ¿Por qué es lo de...? ¿Por qué? Ah, vale Momento Comanche lo decís por teleportarse ¿O qué es lo de Momento Comanche? ¿Por qué es lo de Momento Comanche? No lo entiendo Está en el sótano Ya, ya, ya lo sé Ya me imagino Comancheada Momento Comanche es Admin Privis Pues mira Sí Pero si los Si creéis que yo estoy utilizando para beneficiarme Yo Los privilegios de Admin Es que no habéis entendido nada Eso es la cosa You have been Comanche You have been Comanche No, Comanche Comanche did nothing wrong A ver, mira Aquí tenemos Las tumbas de Carola Chocas Alexby Y Chocas 2 Aquí hay dos chocas Sí, Carola estaba aquí enterrado Que yo recuerdo Sí, Carola estaba aquí enterrado Pero A ver Es que claro Vosotros habéis empezado Vosotros habéis empezado a ver La serie este año algunos Pero esta serie lleva Esta serie es la segunda edición Y lo que ha pasado Es que En la anterior vez En este Bueno Conde Ha ido Regenerando lugares De los del año pasado Para que hagan la referencia Y Hicimos de nuevo Bueno Conde Conde es el que ha hecho el más trabajo para esto De hecho es que En la reconstrucción de este sitio Yo solamente he aportado En envejecimiento Y movidas así Pero la reconstrucción la ha hecho Conde Conde lo recuperó todo Para que fuera igual Y trajo las dos tumbas De la anterior De permadeaz 1 En la cual Murió primero Carola en permadeaz 1 Con este equipo Y aquí Murió Chocas Bueno Chocas lo tenían En la jaula De aquí abajo Y luego se escapó Y ya pues lo encerraron Se escapó el mogolico Me ha venido eso a la cabeza Lo siento Y esta edición Entonces está ya aquí Alexby Y el Chocas De esta edición Conde es el stream también Conde estás en stream Conde Condoom Conde Eh ya estoy He ido por la cena Ah vale Que si tú Estabas Tú no has hecho Tú has hecho directo Solamente una vez ¿No? Solo una vez Para hacer el channel De la energía Está Pero no te apetece Seguir haciendo directo No Vale Si estoy controlando No voy a hacer directo No me apetece Ya Ya Pfff Me han cargadísimo ¿Cuándo murió el Chocas por segunda? Eh me siguen preguntando Lo de cuándo murió el Chocas Por segunda vez Pero sigue Eh Chocas Este es el de la temporada 1 Y este es el de la temporada 2 Además esta tumba Se nota que Se nota que tiene que ser Es un poco más ancha Si lo veis Porque ha muerto comiendo el gordo ¿Sabes? Entonces Que tiene que estar contando Que está infectada Ya me lo imaginaba El clip de la comida Es que madre mía Es que madre mía Es que madre mía Y yo sé que Yo sé que Que luego me lo ha dicho En plan Porque todo el mundo Es como quiero vivir Pero Como ha muerto Es que Sé que ha muerto Como muy rápido Muy de golpe Pero Es que estaba muerto O sea Literalmente estaba muerto Link Dice Caliebre Desconoce Si se ha infectado ¿Cómo? Caliebre Desconoce Si se ha infectado Pero Pero no puedo verlo Si se ha infectado ¿No? O sea Si está mareado Está infectado Eso ya te lo digo Si sea mareado Está infectado Yo es que Segundo me entendió Algo me dijo Macho en su momento De que No sé qué Rubius Le había metido Un tiro a no sé quién En su casa De broma No sé qué Pollas O sea Cuidado ¿Estamos hablando IRL O estamos IRL Por supuesto Le metió Capricho Capricho de rico Sí Capricho Le pego un tiro Contrata a una persona Para pegarle un tiro Viven en una casa quemada Esto es de la temporada 1 También Yo recomiendo mucho Que veáis la temporada 1 Porque es muy fácil Ver todos los pops Es fácil Porque el año pasado Lo que ocurrió Es que se juntaron Muchos jugadores O sea Era El año pasado La serie era esto Viviendo en el mismo sitio Chocas Maximus Rubius Y Carola Aquí En el mismo sitio Todos los demás jugadores Vivían aquí Todos Vivían en estas tres casas ¿Vale? Entonces yo os recomiendo Para saber Por qué esta zona Está así Y todo eso Tenéis dos pops Que yo os recomiendo ver Os recomiendo el pop De Maximus Del año pasado Y os recomiendo El pop de Yo diría ya Menos 13 Lo tiene así ordenadito De Permadeaz 1 Creo que Es que Agus Creo que no lo tiene todo Zorman Tiene todos los directos Os recomiendo eso Aquí vivían todos los anteriores Los que recomiendo Pues menos 13 y tal ¿Cómo va eso? Chuso Pues está yendo bien A ver si en alguna Te pillo con más tiempo Porque te digo Chuso Yo sé que este año Tú estabas con cosas De los de Pokémon Y creo que No sé si fue ayer O antes de ayer Que era lo de la competición esta Y dije Este no me va Este no me va a decir que sí Y sé que estás Con los de Pokémon a tope Y por eso este año No te he dicho nada Pero yo me quedé con ganas Del año pasado Tuve que decirte algo Pero no lo hice por eso justo Si está valido Pues lo pensé yo Si me llegas a decir algo Si me llegas a decir algo Habría Yo El año pasado ya sabes Que quería que entrara Si me llegas a decir algo Te habrías metido Casi seguro Pero Yo tenía En la cabeza De que tú ibas a estar ocupado Yo tenía en la cabeza Que tú ibas a estar Con los de Pokémon liados Por eso dije Es que No le voy a liar No quiero liarlo más No quiero liarlo más ¿Sabes? Pero claro Es que la serie está Al final Es lo que es Y te pone Te obliga A que A que A que incluso Entre los grupos De tryhardeo Se traicionen Entre ellos Incluso Sigue Sigue hablando de la serie Sigue Sigue Que me gusta ¿Cómo? ¿Cómo es la serie? Uy La serie Es una serie Magnífica Que te pone En la piel De un superviviente ¿Vale? Y entonces Tienes que experimentar Por todo tipo de emociones Desde el drama La felicidad El compañerismo La traición Es una serie Llena de matices ¿Eh? Y con unos arcos argumentales Muy maravillosos Que van pasando De un lado a otro ¡La muerte! ¡La muerte! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Estaba bien Estaba bien Es que Es que Antes de Pedirse una HGPT Quiero que Calibre Me venda la serie Para el Slam ¿Sabes? Yo quiero el Slam Entonces Es que Si habla bien Hombre Que no gana el Slam Es porque los Slam Están comprados Solo tengo que decir eso Yo quiero decir Que Esta serie Para mí No tiene nada que ver Que estés tú Escuchando Y Que yo esté en la serie Pero Para mí Es la mejor serie Que se ha hecho jamás Me gusta Tengo que decirlo Muchas gracias Tengo que decirlo Me gusta escuchar eso Sin ningún tipo de De coacción No Me siento para nada Coaccionado Lo digo de corazón Perfecto Puedes quitarme la Puedes quitarme la Escopeta de la espalda Por favor Veo que todo Veo que todo está en orden En esta casa Ya me puedo ir No tiene nada que ver Con lo que acaba de pasar Pero tengo que ir a defecar Ahora ve Con una soga de tela Puedo limpiar Cuánto cobra calibre Por la reseña Hombre Una reseña de calibre Yo la querría Totalmente Creo que tiene Una de las mejores reseñas Hechas en la historia Sobre un videojuego A ver lo vais a escuchar Esto es de calibre Esto es de calibre No voy a poner demasiado Solo quiero que lo escuchéis Ya está No necesito que escucheis Nada más Yo quiero una reseña De calibre Yo quiero una reseña De calibre Estamos dos armando Ya pero y el año pasado También le ocurrió No le quiero dar el follón Ahora mismo Que este es lo suyo Cristinini A ver A ver Gente Como os gusta Como os gusta el salseo Como os gusta el roleplay Yo Uy perdón Espera Espera ¿Cómo vas? Va mal Un momento Venir Por aquí Por aquí Uy ¿Se va a pegar un tiro? Vení No creo que se vaya a pegar un tiro Voy Un momento Sí Tranquila Yo estoy con mis cosas También No se va a pegar un tiro O se va a pegar un tiro En el baño Creo que se va a pegar un tiro En el baño Pero por lo menos Que ese Yo creo Que es que Cristina Según tengo entendido Creo que tiene Estos 10 No va a poder entrar Mucho más Es lo que creo Creo que estos 10 No iba a poder entrar Mucho más Porque tiene trabajo No tiene munición ¿Cómo que no tiene munición? No Es que hasta eso Le va a salir mal En serio Hasta suicidarse Le va a salir mal ¿Qué munición usa Esa pistola de mierda? Del 9 Buscador de objeto La madre Que me parió Sutil Sutil Verdaderamente sutil ¿Dónde? ¿Dónde? No, no, no En ningún sitio ¿Algo? Se va a ver el G Va a hacer el challenge Ay, no me lo puedo ver No quiero ponérselo fácil Aquí está Este es el sitio ¿Por qué hay bolsas de basura? ¿Pero quién? ¿Están borrachos? Hay una pistola con una bala Voy a fumarme un piti Estoy nervioso ¿Por qué hay bolsas de basura? ¡Guau! ¡Hola! ¿Cómo estás? Un momento Que me estoy aquí cambiando ¡Qué calor hace hoy! De verdad No sé si es el verano ¡Madre mía! Esto es increíble Yo tenía entendido eso Que se iba Que acababa Bien No sé Un momentito Por favor Que es que me estoy Echando colonia Pero si no No tenemos Yo he traído Yo he traído No en tres Un segundo Preparada Hasta en el apocalipsis ¿Cómo se llamaba Lo de la túnica? Sí Cultist Robert Cultist Eso es Vale Eso es ¿Chicas? ¿Sí? ¿Sí? Vale Quiero que estéis Muy quietas todas ¿Vale? Estamos Paralizadas Estamos de tranquis Quiero que no os mováis Porque como os mováis Voy a petar la casa ¿Vale? Quietas todas Quietas ¿Cómo le gusta el drama? Vale Os veo Un cuchillo No pensé que esto Lo sabía ¿Y por qué están todas En pelotas? Híjate putas Siempre soy odiado ¿Vale? Las manos arriba Os veo otra todas Vale Quieta 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 Escucha Vale Vale Yo Sabemos que nos has tratado Muy mal El insti Que te has cargado Tu novio Yo no le maté Yo no le maté Se lo corrieron Lo juro Yo no le maté Cristina Tranquila Baja eso Baja eso Ahora mismo Yo no me lo puedo creer ¿Te imaginas que Cristina se carga una de estas tres? Yo ahí me cago encima ¿Cómo? No lo sé Yo qué sé Yo espero que sepa Que está cargado Porque después de todo esto Se va a pegar un tiro Ella porque está claro Se va a pegar el tiro Ahora se va a pegar el tiro Y como no tenga bala Yo me cago encima Yo no puedo con mi vida Yo no puedo con mi vida Por lo menos Cristina ahora Tiene su final Con su amiga Y ya está No pasa nada Joder ¿Veis tanto Por qué ayudáis a tal Gente Ha venido aquí A pegarse un tiro Para traumatizar a tres personas Y que la vea pegarse un tiro en la cara Ha venido a hacer roleplay ¿No os dais cuenta? Yo invito a muchos tipos de jugadores también Lo que no voy a invitar es a pros Ya lo digo siempre Pero invito a muchos tipos de jugadores Está a quien le gusta más el rol Está a quien le gusta más la supervivencia Y ya está Sí, por los números Bueno, yo ahora me he marcado un baile El baile de la muerte Mira No nos ve ¿No nos ve? Qué pera No, pero en la puerta de la casa ¿La qué? Ahora vengo Yo también vengo ahora Ahí la ropa Tía, creo que nunca se me va a curar el vendaje De verdad Es que siempre está sucio Si tú estás infectado Puede parar Póspera Y ya estaría Tampoco la ha traumatizado mucho La mente de uno Ven aquí Voy Puesto a la puerta ¿Qué ha pasado aquí? Puedo bailar aquí Ah ¿Puedo bailar aquí? ¿Y está bien bailar aquí? Delante de la puerta Vale Aquí, ¿no? Puedo más arriba Puedo más arriba A ver Puedo más arriba De mierda Así no siempre voy Está muy creída Pero eso no te convierte En mala persona Bueno, mataste a un hombre Con un trombón Pero eso tampoco Te convierte en mala persona Lo siento Ese close es mío Cine, es cine, es cine Es cine Sutil Sutil Ha sido Ha sido sutil Ha sido sutil A ver Le voy a dar un saludo Si es que me ve desde aquí Que ya me habéis dicho que sí Así Saludito Y me piro Sutil roleplay A ver Dejar de usar Dejar de usar Sutilizus Exactamente ¿Has visto el remolque? ¿Es el gigante ese que está a la puerta? No, esto no Lo de atrás También me parece súper guay Lo que has hecho con el agua Vamos Ah, lo hice esta mañana Aquí, aquí tienes cositas ¿Vale? Ah, vale ¿Dónde estás Tania? Cogiendo su cuerpo Me voy a vestir Quiero ver, quiero ver Porque ahora Máximus está con su cine Ahora Máximus está en su modo cine Aquí La voy a tirar ¿Vale? A Cristina le gustaría poder espestear un poco Pero no está Vale Pero no puede espestear Solo en el ámbito Creo que es el mío A ver Lo puede ver desde aquí Le digo Es que si no es una movida Porque creo que no están en directo ninguna de las tres ¿Verdad? Yo lo tengo aquí puesto Es la voz de Ari de Resident Evil 4 Remake No fucking way ¿Es verdad eso? Sí, lo sé La conozco Es una amiga mía Los auriculares Eso, los auriculares Yo también estaba pensando en eso Los auriculares Cogerlos En efecto No están en directo Pues dile Si queréis vosotros decirle Que lo puede ver desde mi directo No en plan mal ¿Sabes? O sea, no en plan Bueno, sí ¿Qué coño? Sí, números Efectivamente Lo hago por números Lo hago por números Es que Que entre con un personaje nuevo Ponerle el modo moderador Y que se venga para acá Que no va a saber Es que Coloco esto Quiero vivo Efectivamente A ver, no sé Es que ¿Y eso? A ver, ¿dónde está Cristina? Se puede hacer el personaje Y le podemos hacer invisible Algo más Ya, pero que venga al Discord Que venga al Discord Y que nos lo diga Y le explicamos Que salga el personaje rápido Así estará guapa cuando vea Ahora vengo Del río De la banda Vente al Discord Ronnie, a veces no te entiendo ¿Por qué? Soy yo No creo Creo que soy yo A ver ¿Dónde están? Vale Cristina Hazte un personaje Te pongo Lo de admin Y te teletransporto aquí Para que puedas verlo Si lo que quieres es Espectear Es que me han dicho Que quieres expectear A lo mejor me estoy colando Yo aquí Sí, sí, sí Ojo, muchas gracias Sili No, no, no te preocupes Yo también Si te quieres mirar Si te quieres mirar En mi directo Me he estado oliendo No, no lo supero Ay, Dios mío Es que entre que soy Súper biope ¿Sabes? Vale, ya me he hecho El personaje otra vez ¿Lo tienes ya? Sí Vale Tu nombre de usuario Aquí del juego Es Cristinini ¿Solo? Sí Cristinini Habría estado genial Pasar más tiempo juntos Ellas no me ven, ¿no? Si te pongo esto Ah, bueno Pues espérate Que me está diciendo Conde Que te pone el invisible Y todo eso No, te iba a poner el admin Pero me ha dicho No hace falta Ni que le pongas admin No la ven entonces ¿No, Conde? No le ven Es invisible Y goma Mira, es cabrón Vale Vale, gracias chicos Nada Yo cuido por las palas rellenas Nada Pues aquí lo puedes ver Si quieres Hasta luego Te vas a hacer unas cosillas Que me reclaman en otro sitio Venga, un besito Espero que te lo hayas pasado bien Cristina Muy bien, muy bien Muchas gracias Me encanta el juego De verdad Nada Me alegro mucho Un besito Cristina Por cierto Crees que algún día Se metería Me están diciendo Que Máximus Tiene algún problema No estoy seguro Pero es que no lo sé Es que si no ha dicho nada Máximus Seguro Le pregunto Bueno, espérate Voy a hacer la cornete Y él dirá Si que no ha dicho O no Espérate ¿Hola? Hola, hola, hola ¡Hombre! ¿Qué? ¿Qué tal? ¿El jefe? Pues me voy El jefe esconde ¿El jefe esconde? ¿O es que te quieres librar De tu responsabilidad? Yo, Amba Muchas gracias por el Prime Muchas gracias por el Prime ¿La responsabilidad de qué? ¿Soy responsable de algo ahora? ¿De tu serie a lo mejor? Bueno, puede ser No sé Mira Te he venido Por si acaso necesitabas algo Pero ya está Veo que te vas a conducir Vas a pasar todo Adelante Sí, necesito una cosa Necesito una cosa Tengo el Tengo el ¿Cómo se dice? Lo de las letras Bugueado No se me leen Todas las páginas Y no sé por qué Entonces no tengo Toda la información De la mierda esta ¿Qué hago? Vale Dame el coso No sé ni dónde está Porque lo cogió a Lesby Y no sé dónde lo ha metido Pues estará ¿Dónde está Hablado de Lesby? Hostia, claro Vale Venga Pues voy a ver El directo a Lesby Vale Gracias, chicos ¿Con qué haciendo Metagaming? Acabas de decir Que va a hacer Metagaming Delante de nosotros Sí Voy a hacer Metagaming ¿Me vamos a parar? Puede ser Puede ser que lo haga Puede ser que lo haga Cabrón Pero vamos a ver Se me buguea Si no se me hubiese bugueado eso Si tuvieses tú Tu servidor en orden Y no se me hubiese bugueado eso Si tuvieses tu puto juego Como todo el mundo Del servidor Excepto tú Que tú eres especialito Es que soy especialito Queredme más Queredme más Soy amigo de Quackity 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 Yo creía que tenía Una relación tóxica Tengo dos Tengo tres Máximus Abre las opciones Vete a pantalla Vete a fuentes Que lo vien tu estre Vale Sé que no es mucho Pero te lo mereces Muchas gracias Luis Te lo agradezco Más abajo Un besito Muchas muchas gracias Luis Por defecto Muchas muchas gracias Que no sé dónde está el papel Que no sé dónde está el puto papiro Y ese es mi problema No vale No es tu problema Escúchame Alexby me leyó Me leyó A mí El papiro Sin estar bugueado Vale Vale No esto es importante Máximus Tú Consideras que Sé dónde está el papel No 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 Conde No 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 Conde Escucha Máximus ¿Tú crees que John Weed En este momento Recordaría Las palabras exactas Que le dijeron Es lo que te iba a decir Es lo que te iba a decir Alexby Yo lo leí Estaba bugueado Se lo di a Alexby Para que lo leyera A Alexby Le insistí a Alexby Para que me lo leyera Me lo leyó Y simplemente Simplemente Mi personaje Lo recuerda Lo recuerda Porque John Weed Es la poeta Yo no Pero John Weed Es la puta No por eso te lo decía Es que yo ahora Lo he entendido Porque yo sé que Máximus Pues eso Máximus es Máximus Eso Es un poco Ya sabemos como es Pero John Weed Es un chat Lleva un año Ya ha sobrevivido Ha vuelto Entonces John Weed Se acordaría De lo que ponen En el papiro ¿No crees? Sí Afirmativo Yo creo que sí Pero técnicamente No es un bug Es que tienes la La fuente Te voy a decir una cosa Tiene que ser un bug Tiene que ser un bug Y te voy a decir por qué Porque Si todo el mundo Lo ha podido leer Normal Y yo al principio del juego Recibí una carta En la que podía Pasar de página Y con esta no ¿Qué haces? Porque no es el mismo Tipo de papel Vaya Máximus ¿Y quién ha hecho Ese diferente Tipo de papel? Máximus ¿Quién lo ha elegido? Máximus No estoy de coña Yo Silizur Echa al tío No, no, no Esperarse No, no, no Por favor Escucharme Mira Con de la madre Que te parió Escucharme Máximus John Weed Está intentando Recordar Lo que ponía en esa nota Tírame un D20 Y si es por encima D10 La va a recordar Si no Lo que va a recordar Es Dónde está esa nota Va Te lo tiro Te lo veo en el directo En el directo ¡Oh! ¡No, no, no, no! En el directo Búscate un D20 Y tíralo Que lo vea Toma Puedes tirar dados en Google Y que se vea ¿No querías roll? ¿No querías roll, Máximus? Vamos a ver si lo recuerda No, tienes que volver a darle Yo no he visto tirarlo No se ha visto ¡Hombre! ¡Hombre! Bueno Bueno, bueno Pues parece que John Wick Después de todo Todo lo que ha ocurrido De todas las penurias Que han pasado Solo se acuerda De dónde está la nota ¿Verdad, Conde? Que se acuerda De dónde está la nota ¿Se acuerda Que la nota Está en el asiento trasero En la mochila Dos de tres ¿Por qué no lo tiro otra vez? Pero si te acabo de decir ¿Dónde está? ¿Pero por qué no lo tiro otra vez Para saber si lo recuerdo? Conde, Conde Dejalo que lo tiro otra vez Dejalo Si total Claro O sea Si la primera no ha valido La vuestra segunda tampoco Vale No, no, no Es mejor de tres Es mejor de tres Y ya está Venga, vale Venga, tira Vale, pero si te sale una pifia Si te sale un uno Imagínate que puede pasar Vale Si le sale un uno Ni siquiera se va a acordar De dónde está la nota Si le sale un uno No se acuerda Dónde está la nota Venga, tira Pero espero que no se da cuenta Que no se da cuenta gente Si lo tiene Por mucho que se esforzaba En recordar Dónde estaba Lo que le habían dicho Solo recordaba En lugar de la nota A toda la puta peña Estáis ayudando A toda la puta peña 30.000 veces más que a mí Por favor 30.000 veces Conde, dile dónde está la nota Anda El asiento trasero En la mochila Es que es muy tonto Es que es muy tonto Ya lo sabía Gilipollas De veces se estaba poniendo a prueba Y eso dijo John Will Mientras se daba cuenta De que se estaba quedando Viejo y chocho Si por eso estaba haciendo De tonto con él Gente Que la nota La tiene guardada Si la tiene La puta nota Que la lea Y a tomar por culo Por eso estaba haciendo De gilipolleces Muy buena, conde De todas maneras Muy bien hecho, conde Y me dice Que le estaba ayudando A toda la puta Anda que no me encanta De chocas ¿Dónde la he dejado? Al final ha muerto Crisirini Sí, ha muerto La Levi la tengo aquí La de chocas Ah, está en el otro En el otro Ay, Maxim Ay, no he salido muy rápido Conde, me haces un TP He salido muy rápido De una mierda de estas Pues soy bobo Bueno, me puedo hacer yo TP Coño Pues si hay más gente que antes Sigue Cristini Con el rolcito ¿O qué? Ah, sí Sefi, perdón Perdón, perdón Que estaba haciendo el pavo Muchísimas gracias Sefi por la raíz Te lo agradezco un montón Muchas, muchas gracias Necesita la PDA La PDA creo que la tiene Pero la nota la quiere leer Para saber bien Lo que tiene que hacer Y son dos notas Los enemigos tienen que tener tu frecuencia Eso es verdad Claro, lo has pensado No, la verdad que no La verdad que no había caído Se no estaba bien pensado Pensar ¿Eso qué es? ¿Se come? Eh, pues oye No estaba mal equipada Tenía el abrelatas Muchísimas, muchísimas gracias Sefi, perdona, eh De verdad Dos botellas de agua Falta de una Una barra de metal Y una porra Un cubo Y una Pues se iba muy bien Una pena que haya muerto La verdad No lo entiendo A ver Este momento Y es que Knight También está solísimo, eh Está entrenando tiro, loco O sea Knight se ha viciado Que flipas a este juego también, eh Pero poca broma ¿A Juan y Andrés Le llegará la gasolina En el generador para mañana? Es verdad Vamos a comprobarlo De esta manera Han entrado antes, eh Pero yo creo que sí Combutible 63% Está bien Está bien 63% Ellos Ya os lo dirán mañana Yo supongo Lo dirán mañana Han estado un ratillo jugando Ellos solo Por aquí Dando unas vueltas Para buscar algo de loot Y todo eso Han estado ahí a su rollito Esta no va a decirle Que tiene que llevar nevera Y no hace caso Pues no tiene que leer Tiene que leer las notas Tiene que leer las instrucciones De la misión Pero a ver La está leyendo Están todas bien Sí Debe mantener la muestra refrigerada Lo va a leer O sea que no pasa nada Pero no tiene que llevarse Gente No tiene por qué Llevarse una nevera No tiene que llevarse Una nevera A ningún sitio Eh Él puede coger la muestra O sea Es una cosa que Cuando digo que se tiene que mantener refrigerada Es que se quede en fresco Que no Quede rancio O podrido Simplemente Por eso dice lo de que Hagan desplazamientos cortos ¿Quién le dañó el camión? Eh Pues mira Chocas y su grupo O sea Con Con Maximus Con Rubius Y con Eh Alexby Han venido aquí pensando Que aquí es donde ponía Lo del mapa Que creían que esto era el mapa De la PDA Y se han cagado encima No era esto Entonces se han dado cuenta Que esto era la casa de alguien Y han pillado Y le han reventado el coche Para putear solo Para dar por culo Y ya está Eso es lo que ha pasado Han robado No puedes robar Porque cuando tienes Cuando tienes tu personaje O sea Cuando los personajes están desconectados Y tienes la clase clave y meada No pueden entrar Si están Si están ellos Desconectados La casa No se puede entrar Esos son reglas De raideo Son reglas De raideo ¿Vale? Hay unas normas Sobre el raideo Que nunca ha pasado Un raide O sea Nunca han raideado A nadie Dentro del servidor Pero están las normas Por si acaso Y las normas dicen Que si hay un solo jugador De esta casa conectado La casa está abierta Y pueden traspaseándose Quien le salga De la punta de la polla Y coger las cosas E irse Pero si ninguno De los jugadores De la casa clave y meada Está conectada La casa se queda cerrada Es como si estuviera Chapada completamente Entonces no ha podido Entrar nadie Porque está un muro Es como un muro invisible Que hay aquí Hoy se pudo dar el raideo Pero no había nadie Efectivamente Podría haber pasado Habría sido el primer Raideo Aunque no fuera a tiros Pero sería un raideo Igualmente ¿Sabes? O sea Habrían entrado a su casa Pero se podría quemar Creo que no Creo Que no Ojalá que sí Ojalá que se lo haya Ojalá que Se ha pasado mucho tiempo Por ahí Que no podían hacer nada Y espero que ahora esté bien ¿Esto es qué? ¿Cómo va en Villa Calvicie? ¿Cómo va? ¿Qué va a estar acá? Voy a poner los pinchos De delante Tú Esto Pero si los pinchos De delante Estos van con todo Estos van con absolutamente Todo Eso primero que hubiese hecho Si hubiese tenido el conocimiento Y claro Las muestras Tienen Uno Una muestra La tienen Y yo Juan Y Y Guquero Otra muestra La tienen ellos La otra muestra que tenían Se la han bebió Trece Entonces Ahora mismo hay tres personas Bueno Hay tres Aunque no sé para qué sirve Tres viales En activo El de Si Maximus Lo recupera El de Maximus El de YoJuan y Boquerón Y el del equipo Calvicie Eso es lo que hay Cágarle de nuevo Es que no tengo ganas de cagar Hay tres viales en activo Ahora mismo Y muchos muertos Voy a mirar Todo la chapa ¿Cuál es el efecto secundario De menos trece? Los efectos secundarios Que él ha detectado Son Miope Y el que a mí personalmente Más me gusta Que eso dijimos Hay que poner cosas serias Es impotente Lo que pasa es que no hay un trade Que lo ponga ¿Vale? Pero en el lore Se ha quedado impotente En el lore Su personaje ya no se le levanta el pito ¿Vale? ¡Eh! Cristinini Que buen momento para Que buen momento Para dejarme la raid Es un muy buen momento Para dejar la raid La verdad Muy bien Muchísimas gracias Cristina Te estaba explicando cosas Estoy Literalmente En modo admin Estoy explicando aquí Cosas de la serie Y todo eso Porque no puedo jugar mi serie O sea No puedo hacerlo No puedo jugar mi serie Porque tengo que estar atento A la serie todo el rato Dos más Porque pasan muchas cosas Y tengo que estar ayudando Y tal Dejo esto por aquí Sutilmente Gracias Muchísimas gracias Entonces estaba explicando De que eso De que En el servidor Hay unas curas Pero las curas Te dan efectos secundarios Y hay una cura Que se ha utilizado Las curas son difíciles de pillar Yo por eso Yo creo O sea Creo que Cristina Mañana tenía alguna ocupación O algo así Se me había informado Y quería que los últimos momentos Que tuviera Por lo menos que lo tuviera Con su amiga Y por eso estaba insistente Con buscarle Cristina Por favor Mira Mira O sea A Cristina Gente Cristina Lo que ha pasado con ella Yo estaba en plan ¿Cómo le hago Para dejarle Para ayudarla Para que pueda irse de aquí? ¿Dónde estaba? ¿Dónde he chocado un coche? Yo es que creo que ha sido Como por aquí No No ha sido aquí Hostia No me acuerdo Es que toda esta ciudad Es igual Coño Pero bueno Estaba dentro de un edificio De por aquí Le he reventado un coche En un lado Se la ha encontrado En el maletero De ese coche Estaba el mapa Donde estaban ellas Pues se ha ido con el coche Luego se ha metido En una casa Le he dejado Dentro de la casa Le he dejado El mapa Encima de una mesa No lo ha visto En otro lado Le he dejado El mapa Y una escopeta En plan Va a ver una escopeta Va a ir a mirar la escopeta Y va a leer Mapa marcado Me estaba quedando calvo Pero bueno Al final Al final Ha sido Quería dejárselo más sutil Y al final He dicho Toma por culo Al final He dicho Toma por culo Pobre Cristina Quiero que vaya para allá Dice gracias Cristinini Por darle la raida A su consciencia Minore Sí Así es Sutil Sutil Eh Conde Estás ahí Conde está muteado Vale Pues no quiero Tampoco Serle pesado Bueno Yo voy a vigilar Que llegue Maximus Y ya está Si llega al sitio Que tiene que llegar Perfecto Y justo cuando Ay Dios mío Y justo cuando va a llegar Cristina No había nadie en la casa Ah Y lo peor es que Como le he tenido que hacer A prisa el mapa Para ver si se lo daba rápido Eh He puesto La casa de arriba En vez de la que era Pero bueno Es lo que hay Pero estaba al lado Era la casa de al lado Es que me tengo Yo me acuerdo De todo de memoria O sea Yo las casas Me las sé más o menos Obviamente esta ya me las sé Pero mira Lo mismo Aquí vive en esto Que más casas hay Ahora mismo en activo Que Nike vive aquí Eh Maximus Vive En Espérate Que lo tengo que ver De lejos Aquí En estas dos casas Y yo me tengo Acordado de todo De memoria Entonces me he confundido En vez de decirle Esta casa Le he puesto esta Y yo Juan Y yo Juan Vive aquí En esta casa De aquí Está buscando una caravana Ahora mismo Ya lo han ligado Si la cosa es que El producto esté fresco ¿Vale? Pero bueno Si quiere buscar una caravana Para mantenerlo frío Adelante Pero no No hacía falta O sea Si él lleva El objeto Desde donde es A su casa Y lo mete en un frigorífico Lo vuelve a poner frío Y ya está Si la cosa es que no se pudra La cosa es que no se pudra Amilcar Es que ya Amilcar Estoy muy perdido Porque yo creía Que Amilcar Vivía con Kenai Entonces tiene que vivir aquí Pero ya no sé Si vive con Kenai Sé que Jan Encontró Esta casa de aquí Y vivió aquí un tiempo Pero No sé si también Amilcar vivía aquí O no No lo sé ¿Cuánto da la empurrirse? ¿Ah? Y yo Juan Tiene la casa más grande Creo que sí Creo que la casa más grande Que se han agenciado Es la suya Pero eso no significa Para mí No significa que sea mejor Esa casa Porque una casa más grande También estarán aprovechando Muy poco espacio de ella Yo creo que La mejor casa que hay ahora mismo Está en grupo con Kenai Y Pues Jan murió Neon Jan murió Nadie se ha pillado El Rusty Riffle Nadie se iba a pillar El Rusty Porque nadie se queda En esta ciudad En esta edición Se ha ido todo el mundo O sea Si en este juego Hay algo peligroso Es la ciudad Que ha hecho todo el mundo Mudarse a la ciudad ¿Por qué? No lo entiendo Yo no estoy No estoy muy seguro Lo saco aquí Y han decidido ellos Moverse literalmente Hasta aquí No lo entiendo Es que A mi personaje No sé si habrá algún Maniquí por aquí No creo No creo Pero bueno Sí Lo ha hecho por referencia ¿Te lo ha quemado Baiti? No creo No lo sé No lo sé No sé si estaba ya quemado No lo sé Pero esta puerta de aquí Era de que yo Esta casa Utilizaba Esta parte de aquí Como garaje Se iba a quedar Y se terminó yendo Cuando le diste el mapa Donde estaba Pochi Para acetamón y demás Kenai se iba a quedar Como que se iba a quedar No lo entiendo O sea A Kenai Claro Le dije Le dije que estaban por aquí Pero al final Luego se fue A sus otras cosas Y yo qué sé Cada uno estaba suyo Ah Que se iba a quedar En el Rusty Kenai Ah Vale, vale No, pero es que Kenai No quería que se quedara solo Y ahora lo peor Es que se está pasando Bastante tiempo solo Pero es que él está disfrutando O al menos yo siento Que lo está disfrutando ¿Cuál es el streamer Los streamers Con los que más estás disfrutando De esta serie Con todos? No Te lo digo absolutamente en serio Porque El conjunto de todos Es lo que hace que la serie Este guapa Yo sé que cada uno Veis vuestro pop El pop que vosotros queréis Pero El conjunto de lo que pasa Con todos Es lo que está guapo A ver Otro artículo Ah bueno Vamos a ir por aquí Tranquilamente Vamos a ir por aquí Yo lo que es Quiero mirar ¿Es eso? What? Loco ¿Eso es evento? No, no sé si evento Pero tú sabes que ahora vienen Todos los zombies, ¿no? Pero que no los para Eso es Carola, ¿no? Que diga Que sí, que te lo digo de verdad Que hay que volver a caza Pero esto no ha pasado nunca, ¿no? No, nunca Pero ya te lo digo yo Esto es como el helicóptero El helicóptero del juego Cuando suena por arriba Mueve todos los zombies Y te persiguen Agu Era yo ¿Te lo has creído? Estaba siguiendo la zona Es que me ha dado rollo Agu se va a cagar encima un día Agu se va a cagar encima Se va a cagar en alguien ¿Máximo? No voy a poder dejar No voy a poder dejar Conde, ¿estás aquí? Sí Te iba a decir Y está llegando el momento A mí Efectivamente Está llegando el momento A mí Yo creo, ¿no? O sea, lo has mirado en su directo Y le está diciendo que va para allá Sí, va para allá Vale, pues entonces ya sí que sí Está comiendo la cabeza Que si lo tiene que reflejar En una caravana Que si trae Bueno No hace falta tenerlo en una caravana O sea, está bien Que tengan una caravana Si nosotros ni siquiera sabíamos Que había caravana, ¿sabes? De hecho, ni se nos ha ocurrido No se nos había ocurrido Que la caravana Podían llevarlo en frío O sea, la idea es que pueden moverlo De un lugar a otro Por eso decimos que hagan trayectos cortos Betu Yo no miro el mapa O sea, Betu al interior ¿Sabes? Si ya, si quieres prepararte o algo Y yo me quedo por aquí Lo preparado hace tiempo ya Vale, vale, vale No, lo decía por Spawn Y todo eso Porque hay que spawnearle zombies Igual que a todo el mundo ¿Cristinina ha muerto? Sí, Cristinina ha muerto De hecho me han desaparecido algunos Así que voy a metérmelo ¿Se puede congelar la muestra? ¿En principio sí? No ¿No? Lo he mirado Es que claro Está programada Esto ya es En tres hijos Está programada Como si fuera un refresco Ah, bueno, claro Sí, es lo que dijimos Que tiene que ser como un refresco Sí Y el refresco no se puede congelar Simplemente se refrigera y ya está No sabía que esto no se podía congelar Es que eso no sabía que no se podía congelar el refresco Pero está bien No, no, está perfecto Si no se puede congelar mejor Porque así pasa un poquito el tiempo De todas maneras Os tenemos que decir Que si cumplen los requisitos Que si la tienen refrigerada Teniéndola en un frigorífico Nunca se les va a pudrir Porque ya estamos nosotros un poco atentos De Están cumpliendo los requisitos No No lo vamos a dejar Que se pudra Cumpliendo los requisitos ¿Sabes? Ahora Si vamos a ver Si de un lugar a otro Se jode Y tal Y luego la pone Porque digamos que ¿Cómo funciona exactamente? El porcentaje Tiene como un porcentaje de fresco Y Mientras está refrigerado No baja No baja casi Pero en el momento En el que no está frío Empieza a bajar esa barrita De estar fresco Hasta que lo vuelves a meter en frío Y entonces esa barrita Para un poco Pues Esa barrita Aunque esté en frío Va bajando muy poco a poco Pero no vamos a dejar Que se vaya a tomar por culo Si está cumpliendo los requisitos En estos 7 días Ya está simplemente Pero sí que se puede pudrir Si se la lleva de paseo Y se la mete en los huevos ¿Sabes? Y no Entonces se acumula ¿Cómo que se acumula? No Digamos que El deterioro Lo frena el frío Se 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 va Deteriorando La La medicina El La muestra De De la Cura De la cura Zombie Se va deteriorando Si no tiene frío Refresco Pasa normal Y después se rancio Efectivamente Si nos entregan Una rancia No Si nos entregan Una rancia No, no El frío Lo que hace Es que tarde Muchísimo más En deteriorarse Pero si lo tienes En normal Pues tarda menos En deteriorarse Y para llevar La extracción Con la campera El tiempo Que vayan a extraer La extracción O lo que vaya A ver De Situación Bueno A ver Es una extracción O sea Eso es seguro Ese Ese tiempo No va a ser suficiente Para que se les vaya A tomar por culo La muestra ¿Vale? ¿Qué pasa si mueren todos? Pues si mueren todos Se acabó la serie Y gané yo Y ganó el cine Si mueren todos Ganó el cine Uy A ver Menudo merenjenal Se quiere meter Creo que Es que no hay Un camino bueno En este sitio Os lo digo en serio No hay un camino bueno Para meterse en coche No pero con sus dos cojones Va a entrar en coche Hombre se siente seguro Dentro de un coche seguro Que se mete Que se mete Se metió Pues ya estaría Pues con sus dos huevos Aquí estamos viendo Maximus Ha conseguido Una PDA Que muestra Donde tiene Una de las vacunas Del juego Que sirven Para hacer extracción Ha encontrado una Lo ha conseguido una Entonces Está yendo Él solo Es la primera vez Que van a ir A una solo Eh Carola Muchísimas gracias De verdad No hacía falta Tío De verdad Que muchas muchas gracias Te lo agradezco Un montón Estamos viendo Estamos viendo Spoilers Carola Estamos viendo Spoilers Vale Muchísimas gracias De verdad Estaba aquí explicando cositas Bueno Que ya lo sabéis Que de todas maneras Se anuncia dentro del servidor Maximus Se ha quedado solo No está Rubius Porque Rubius no ha muerto Pero Chocas Y Alexby Han muerto Y ahora estamos viendo Como está viajando solo A un punto mágico A un lugar Maximus está yendo A un lugar Él solo Muchas gracias Carola De verdad Te lo agradezco mucho Como puedo ver clips De gente muerta Yo sé que mis moderadores Me lo van a preparar Para verlo luego Porque creo que lo tiene preparado Paulox O alguno de ellos Estoy casi seguro De que me lo han preparado Y luego lo vemos Vale Y eso Muchísimas gracias De verdad No miro Eso es Eso es Eso es Carola No miro Muchísimas gracias De verdad Porque es lo que digo Estos días estoy haciendo Directos a deshora Estoy haciendo los directos Mal Mal en el sentido de Me estoy dejando Estoy dejando el tiempo Del directo para esto Y no tendría que hacerlo Entonces os agradezco Mucho a los que estáis De verdad Porque sé que también Hay un puñado de gente Es lógico Pero sé que es por el interés De la propia serie A los seguidores de siempre Eso Dentro de poco Yo vuelvo a mi horario normal Y todo eso Y que gracias Y ya está Muchas muchas gracias Edi Camaro Y gracias por la resuscripción Te lo agradezco mucho Muchas muchas gracias Vale A ver A ver A ver Ahora mismo Maximus Bueno a ver Supongo que está la carola Pero O no lo sé si está la carola Bueno Como sea Maximus ahora mismo La misión Os la voy a contar ya Porque estaba esperando un poco La misión que tiene Maximus es Ha llegado a este lugar Esto es un poblado Amis En el cual Estaba escondido Uno de los búnkeres Con los que estaban Haciendo pruebas Para la cura Pero Ese poblado Esas pruebas Para la cura Es que este es como De los búnkeres El que tiene un poquito Más de lore Pero creo que No sé si hemos llegado A representarlo En plan full No sé si hemos llegado A representarlo Full 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 ¿Sabes? El caso Aquí hay uno de los búnkeres Pero fue tomado Por Los habitantes De este lugar Atento a Atento a Maximus Ha encontrado Ha encontrado una cosa Ha encontrado Un easter egg Ha encontrado Uno de los easter eggs Que pusimos aquí Que a lo mejor Se encontraba O a lo mejor no A ver Para ver si se va a creer Que es esto Obviamente no A ver Está cagado Está cagado Está cagado Perdido Mira lo que hay aquí A ver Ya lo sé Que ya sé que es muy obvio Pero me da igual Que sea obvio Aquí hay una katana Sí, sí, sí Entonces tengo que quitar Una de aquí No me acordaba Que pusimos una katana Claro Dos no Quita la que estaba Quita la que estaba Por allí Quita la que estaba Por allí Dos no ¿Qué le puedo poner aquí? Se han encontrado esta Me dejo lo que ya tiene Ya está Sí, déjalo como está Déjalo como estaba Déjalo como estaba La está desmontando Para ver si tiene algo debajo No va a ser tan fácil Maximus No va a ser tan fácil ¿Coverciar con Sidney? Ay, no me digas que Oh, Dios mío No, no, no No es tan fácil ¿Dónde estará? Bueno, pues eso Esto es un poblado Amis El cual También se hicieron pruebas Se tenía en uno de los búnkeres De Numark Que lo de Numark Es pues la empresa farmacéutica Que se dedicó a hacer experimentos Para búsqueda De la cura Pero Lo estaban haciendo En lugares Secretos Porque Bueno Iréis viendo El caso está En que Lo hicieron en este poblado Y cuando salió algo mal Allí abajo Lo tomaron los habitantes De este pueblo Y bueno Ahora veréis Cómo es el lugar ¿Tienes ideas Si a mí es que sobrevivió hoy? Creo que sí Me ha dejado la raid Muy tranqui O sea que supongo que sí Ha terminado el directillo Y no me han dicho nada De que haya muerto ¿No te escuchas saltar? No A mí yo no hago ruido Yo no hago ruido al saltar A ver Maximus Hay más edificios En este lugar Hay más edificios Por aquí repartidos Está pensando Está pensando muy fuerte ¿Dónde está tan rebuscado? Coño Una escalera ahí arriba ¿Dónde está tan rebuscado? ¿Es de verdad que está diciendo Que rebuscado? Si no ha mirado nada El perro Ha venido a la iglesia directamente No, no voy a deciros Dónde está Pero este Es que le ha tocado A él El más jodido Lo peor es que De los De los que hemos repartido ya Creo que este es uno De los más jodidos No De los que hemos repartido ya Estoy seguro De que este es el más jodido Porque en las otras PDAs Está rodeado El edificio exacto En esta está En el pueblo Porque No se No se da En la localización exacta Se sabe que está En este pueblo Por más difícil De encontrar A ver Tampoco es una barbaridad Vosotros pensad Que en el mapa Lo que se ve Es esto Pero girado O sea Creo que simplemente He buscado un poquito Pero a ver Es que se está fumando Un porro Este se cree Que lo hemos metido En medio del campo Este se cree Que no está En un lugar Está intentando Hacer una hecha improvisada ¿Y eso? ¿Para qué? Para hacer una escalera ¿Para qué? ¿Y qué va a haber? ¿Un túnel En una escalera ¿Un túnel En el segundo piso? Si le hemos dicho Que Si Si por un casual Se encuentra Cable de 10 ¿Qué es? Ya Efectivamente Aunque no sé Si hemos llegado A poner notas Por ahí abajo Para que se entienda El lore ¿Has puesto algo Sobre lo de Los anteriores Los anteriores Que estaban aquí Murieron Y ya hemos tomado El lugar Y le rezamos A la cura O cualquier cosa así Pues ve poniendo Cosillas por ahí Porque al final ¿Has oído más o menos Como he explicado Lo que es este lugar En lore ¿No? Pues ya está Pues tú Yo en eso confío en ti Totalmente Podría revivir A uno de sus compañeros A ver Es la cura Para la zombificación No es La No es El santo grial Ni No 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 puede revivir A un compañero Es la cura Para la zombificación No la cura Para transformar Un zombi En humano Quiere subir Al segundo piso De la iglesia No se va a encontrar Nada Pero bueno Pero bueno que si quiere probar Es que solamente por el intento Le dejo algún easter egg Ahí arriba O incluso O incluso O incluso Quiere Quiere subir Espérate Espérate Si que voy a Pero es que Este edificio Está como muy Buja Aquí arriba Ah no Si que le puse suelo Soy un genio Cabrón A ver Venga vale No 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 Hay que intentar meterlo dentro del lore Maximus si que es alguien al que hay que hacerle rol Buscar Joder tío Estoy muy lento Perdonadme A ver Estar en directo Voy más lento Que de lo normal Gracias Ha sido Nude Muchísimas gracias Por regalar esa suscripción Bruce Tool Chus Chus ¿Se puede? Dejar una hoja Encima de eso Espero que si Buscador de objetos Y por subir algo 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 Le dejaré Editar objetos Ahí no me lo puedo creer Pero va a construir una escalera entera Es un pelo Es que es un Es que es una puta escalera enorme Hoja de papel Escrita Escrita Con sangre Vale Muy bonito Muy bonito Editar Espérate que esto tiene un espacio de más Guardar Escribir Conseguimos entrar El búnker De la casa De George El cual Pertenecía A La empresa Numark Y nos pagaba Para Guardar El secreto Ahora es nuestro 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 pueblo Se ha visto Recompensado Con El santo No Con Con Nuestro pueblo Se ha visto recompensado Con La codiciada Cura Quedará Escondida En el mismo Lugar Frente En el En el búnker De la casa De George Frente A nuestra Iglesia Que Lo Contemplará Que Que Su puta madre Que si Que ya está No te lo voy a currar más Lo siento Se me acabó el roleplay Colocaros Item No puedo ponerlo encima Mucha sangre ahí Si El tío Se quedó sin sangre Se quedó sin sangre Y aquí Voy a poner Joder Es que si sube aquí arriba Hay que ponerle algo guay Si la verdad La verdad Que se quedó Sin sangre Hostia Madre mía Lo que ha escrito Se va Bueno Pues lo dejo aquí Y Nadie lo encontrará Ya está Ahora Ahora ya me he quedado yo con esto Y que podría poner aquí arriba Buscador de objetos Ya sé lo que voy a poner A ver Voy a poner un maniquí Voy a poner un maniquí A ver a quien le toca hoy Al cocoñote Exactamente Yo he puesto un cocoñote Aquí abajo Anda pues muy bien Pues perfecto Entonces Pues voy a poner yo otro Pero le vamos a poner algo Tocho O sea No sé Ya ha pillado una máscara Y ha pillado Ahí estoy bugueado Ha pillado una máscara Y A ver si Si va a subir Si va a subir Pues le damos eso Pero si no Pues nada ¿Qué tendríamos que ponerle? Signo cultista La toga de cultista El gorro de cultista No Pero claro Necesito la calavera ¿Cómo se llama la calavera esa? Calavera de cierro Dear Skull Skull Dear Skull Vale Perfecto Que sexy Que sexy ¿Qué le podría poner De ropa tocha? No se me ocurren otras cosas Que la arma de la del samurái Pero con otro nombre Cuando el DM no estaba preparado Para la locura del player Improvisa sutilmente Me da igual O sea Me parece Me parece que si va a hacer Esa puta locura Hay que recompensarlo Efectivamente Somos los Somos los Los Game Master Estas cosas se dan Y está bien Si haces una puta fumada El elegir Que debería recompensar Como recompensar Una cosa así O sea ¿Sabéis cuánto material Gasta hacer una escalera? Es un fumadón Si se monta el tío Una escalera aquí Lo recompenso Por supuesto Que lo recompenso No jodas Más fácil Más fácil improvisar En lápiz y papel Si te quieres meter Una varita Por el culo Puedes hacerlo Pero aquí Claro, claro, claro Se la va a montar Pues es un fumón Es un fumón De cojones Claro Pero es una recompensa Piensa algo rápido Algo chulo Conde Algo chulo Para dejar Después de lo que ha liado Yo que sé La armadura de Samurai Con otro nombre No La armadura de Samurai Ya la hemos dado Ya Pues es Exacto O sea Ya la hemos dado La pusimos en el bunker Y ya la tiene alguien Entonces que Vayan dos con eso No me mola tanto No hay algún cuchillo Ocultista O alguna movida Así Algo tocho Claro Lo que puedes hacer Es coger Una guadaña De estas Una guadaña De mano Y chetarla Pues sí ¿Cómo se llama La guadaña? Joder Que puta mierda Hard side Pero es Oth ¿Cómo que oth? ¿Oth de mano? ¿O guadaña de mano? Oth Eso Oth Una oth Vale Vale Y esto Como era para editarlo Era aquí ¿Cuánto le metemos de daño? Daño máximo ¿Cuánto es de normal? Pues le meto ¿Cuánto tiene de daño máximo Algo tocho? La katana tiene Eh 8-8 Daño 3 Eh Rango mínimo 0-61 Y máximo 1-4 Pero es que ya tiene una katana A ver Yo le dejo El traje La Ya tiene una katana Así que tampoco es tanta recompensa El traje, la katana Y que sepa dónde está el sitio Y yo creo que eso ya es Bastante Yo creo Yo creo Gente Ya está Como que no me alcanza la plataforma Y el martillo No, no, no De olvidarse del martillo Pigkiddy Muchísimas gracias por la suscripción Se puede saber cómo tiene la serie O lo iremos diciendo Bettercarpincenet Muchísimas gracias a ti Por estar aquí Y feliz cumpleaños Con la cura ya se hubiera conformado Si va armado hasta los dientes Ya Pero creo que Maximus Lo siento Pero Maximus Sé que se conformaría con poco Pero también le va a gustar Que le dejemos más cosas ¿Sabes? También le va a gustar Que le dejemos regalitos Porque a él le gusta A él le gusta A él le gusta esto Está bien recompensar La gente que hace bien las cosas Exactamente ¿Por qué le voy a castigar A Maximus Con que se haga Una puta escalera Y que suba aquí arriba Para nada Pudiendo recompensar El que está haciendo Más de lo que le pedimos No me jodas ¿Para qué? ¿Para qué castigarlo Encontrándose Nada? A él le doy un poquito De lore Y alguna cosita guay Y ya está Es que ya está Sé que va a estar bien Seis molotov Como si fuese Una caja de cervezas No, pero yo creo No, 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 no Ya está Ya está Que si no sube No pasa nada Es otro de los muchos secretos Que se quedan por ahí tirados Que no va a utilizar nadie No, no existen los silenciadores En este juego Y no los voy a meter Por mob No quiero Está durmiendo Que si Paciencia Gente Paciencia Si él quiere hacerse Su escalera Que la haga Si no la hace Pues ya se le ocurrirá Buscar por aquí Ahora mismo está empecinado Con lo de La escalera Pues que haga la escalera Tranquilidad Dejarle unas cajas de porro Haría mucha discusión No voy a meter algo Que no sea del lore Del lugar Porque ahora mismo Él ve esto Muy normalito Uy, las banderas satánicas ¿Dónde están? Me acuerdo que había Una bandera satánica Tienes que abrir El Bruce Tool ¿Y cuál es El Bruce Tool? Busca Church Vale Bruce Tool Y en En realidad es una cruz Normal y corriente Pero No, pero las banderas Que tienen estos allí Montadas, ¿sabes? Sí, esas son Ah, es verdad Sí, sí De hecho que se muestra aquí Qué puta madre Ah, pero Ah, vale, vale Yo creo que esto Desde abajo no se ve O sea No creo que él esté ahí Lo que no quiero Es que él vea Que estoy aquí poniendo Cosas mientras tanto Para prepararle el sitio No sabía que estaba en el church Si he utilizado Cosas de church Aquí, ¿sabes? Prisas no tenemos Porque ahora mismo El servidor está tranquilo Esto está enroleando Por ahí arriba Sus cosillas Cada uno está a lo suyo Y esto es algo Pues que Esto sí que hay que atenderlo Porque Joder Porque tenemos a Maximus El atril un poco Pocho Es que quería poner el papel Hostia Vale Entiendo Vale Entiendo Destroitile Copitile Lo pongo aquí ahora Y Destroitile Este aquí Si la pena es que no le pueda poner nada encima ¿Ya viene? ¿Ya tiene la escalera? Dios mío Que viene Que viene Que lo va a ver ¡Muy! 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 ¡Eh! Y la cura sigue en el mismo sitio O sea, no hemos hecho nada nuevo, eh O sea, la cura sigue en el mismo puto sitio Pero ahí lo tienes, ahí lo tienes Le da igual toda la hoz y su puta madre Bueno, es lo que hay El lugar es el mismo El lugar es el mismo Se ha dejado todo, bueno, nada de lo que hay El lugar es el mismo El mismo Wait for it, wait for it por este sitio Guau Sí, 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 vale, vale He entrado, pero hostia, es que otra vez me bubea Odi este juego Minimarcador Maxo, tepe hacia él Maxo, tepe hacia él Vale, ya está, puto juego Serpi está bug Vale, atiende tú esto Atiendo yo a A Serpi Vale He oído por ahí que estaba alguien bug, ¿no? ¿Ya? No, ya Lo hemos resuelto Grande, aguas Vale, perfecto Vale, pues tener cuidado de todas maneras Si os quedáis debajo de un coche Es mejor que me lo digáis a mí Y que no se leyera él, ¿sabes? El personaje A mí no me molesta Váyate la boca ¿Tú has cogido lo de la caja o no has cogido lo de la caja? ¿Qué caja? ¿Qué dices? ¿En la que te montas para hacerme las pajas? No, menos ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Qué chistaco! Soy niño grande ahora Cuidado que hoy te veo un golpe increíble Estás disfrutando las conversaciones ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, Serpi? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Estoy disfrutando Ahora estoy disfrutando Ahora estoy disfrutando No, pero que era broma Que era broma Agus, ¿qué decías de una caja? Cuéntame el chiste de la caja Espérate, ¿me cuentes el chiste de la caja de nuevo? ¿No? Pero si yo no he dicho ningún chiste ¿Por qué cobro yo? Que voy a crashear una caja ¿Cómo? Para hacerte una paja Ah, vale, vale, vale Claro, hombre Mal pensado Yo decía que si estabas disfrutando De las charlas de maquinación Que se están dando en estos momentos Sí, sí, está perfecto Pero es que ahora mismo estoy atendiendo Otro tema a tocho en otro sitio Lo siento Se me voy ya Venga, hasta luego Adiós, tío Adiós, tío Venga Hay que tener un huevo de cuidado, ¿eh? O sea, en mi cámara Tú estás tomando No, no, no Está bajando Está bajando, está bajando A ver, lo que habéis perdido Es una escalera hacia abajo, gente No os preocupéis ¿Se ha abierto? Se te ha abierto tú, cabrón Sin querer, sin querer Sin querer, sin querer Sin querer Es que ha sido al moverme Lo elimino No me deja ¿No te deja? ¿Cómo que no? No deja Me detiene a ese zombie Está por aquí Pero lo que puedo hacer es Reguete Ahora que está arriba Vale Cojo yo el cuerpo si quieres Ahí está Vale Es que yo estoy bugueado, ¿sabes? Yo no puedo subir escaleras casi seguro Estoy de esto de que no puedo bajar Por lo del tema de los putos mierdas Esto Se está fumando un cigarro En plan, ¿esto es cine? Vale, os voy a enseñar el búnker, gente Para que no... O sea, os voy a enseñar el camino De él Si no Si queréis verlo con Maximus Verlo con Maximus Ojo Pero os voy a enseñar Lo que está haciendo Maximus Lo que pasa es que se buguea mucho esta vista ¿Veis? O sea, él está bajando ahora mismo Estoy seguro Pero nosotros lo vemos mal porque Es por el design del juego Quiero que lo entendáis Que es el design del juego Con los jugadores Es lo que hay Vio que se abría ¿Ha subido el otro? Espérate, espérate No, no, hay otro zombie Ah Ten cuidado que Al moverme con las flechas Para ir rápido Se abre la puerta, tío No, yo lo que siempre hago Es meterme a través de la pared Claro Pero es que a veces Le doy sin querer a la puerta De tal manera No sé si Eso es como está de zombie Tampoco hay que A ver Es que es Maximus Que lo queremos mucho Pero Está bien Vale Vale Ok Mira aquí Mira aquí Está bien Vamos a hacer un paseo Dos maneras Vale Dos maneras La siguiente puerta Va a ser más dura Hostia Que si va a ser más dura Mi puto Mi puto ¿Cómo la he abierto yo? Ya está cerrado Es que no la estoy abriendo yo Es la primera Es que Es por estar en directo Es la primera vez Que la estoy liando así Bueno Han entrado dos zombies No pasa nada Sutil Ha sido sutil Creo que está pegando Tiros Es con la escopeta No Está pegando con un M14 Está pegando tiros Con un M14 Está esperando Yo pondría un poco más de cine Porque va armado fuerte Bien Ya está Ya está Se ha abierto la puerta Se ha abierto la puerta Se ha abierto la puerta No es coña Ah no La han roto No es coña Se ha abierto la puerta No estamos siendo No Sé perfectamente Que puede Desde No estamos siendo Uy, ese Kling no me ha gustado Vale, vale Tiene una katana y tiene un rifle gordísimo, gente Lo que me da miedo es ver un zombie ahí Medio, bien, medio mal Es que no lo puedo apuntar Le empujo a ver Por si acaso Lo que es medio raro es pegarle un pisotón y ya está Es que esto es el problema de este sitio Está igual, está igual, Stine Este es el problema de este sitio De las construcciones que hemos hecho nosotros Que es que hay cosas que no podemos hacer bien del todo O sea, porque los zombies se quedan atrancados en sitio Y cosas así Pero en algún momento se va a tener que mover Creo que ya podemos parar el cine, puede ser, ¿no? Porque ya hay bastante cine por ahí alrededor Sí Aunque aquí dentro todavía queda alguna cosa Sí, sí, todavía queda cine aquí dentro ¿Qué? Putas construcciones, macho La linda aquí dentro ¿Tenéis Pathfinding? Es que no tienen Pathfinding aquí, tío Es que es justo el tema Que se quedan atrancados en cualquier cosa Y lo que no quiero es que se le queden atrancados a Maximus Y le pase algo, ¿sabes? Por eso me da miedo Está cagadísimo, normal Y esa es la sensación que tiene que tener Y si ahora se rompiera esta puerta Sería cine también Pero no se rompe la puerta esta Aunque la puedo romper yo, ¿eh? No, 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 no La idea es que esté cagadísimo Es lo que quiero que... Es lo que quiero que sienta aquí Ya lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Forfán, lo sé Pero es que no hemos podido No hemos podido hacerlo mucho No hemos podido hacer mucho más, la verdad O sea, nosotros lo que hacemos mucho En este tipo de situaciones Es lo que estás viendo Ir empujando algunos cuerpos Ir empujando algunos zombies Y todo eso No nos queda de otro Porque así recuperan Si lo empujamos Lo recuperan un poco El Pathfinder Aunque me da miedo Los de aquí atrás Porque le van a romper un muro Y se va a cagar encima ¿Por qué no puedo abrir la puerta? ¿Cómo que no puedo abrir la puerta? Se le ha abierto Tengo cuidado con el muro de ahí atrás No voy a hacer que se zompa, ¿sabes? Aunque no creo No mates, no mates Ya, es que No tiene sentido Yo voy a ir en esa pared Pero bueno Ya, bueno, vale, vale Yo lo que había hecho Empujalo Pero sí, tienes razón Mejor que se mueran A que rompan la pared Pero eso es verdad Tienes que abrir esta puerta, Maximus Como te la rompan en la espalda Sí que va a ser lo malo Yo creo que Maximus Está deseando que se rompa esa puerta sola Está muy cagado Está completo y exclusivamente cagado perdido Uy Es verdad ¿Aquí hay luz? ¿Por qué hay luz? Es porque es de día Es un poco raro Ah, bueno, vale, vale Lo voy a poner de fondo a escucharlo ¿Vale? Aunque no sea el sonido a la vez Quería escucharlo ahí un momentillo Vale, ya está ¿Solo tres zombies? Sí, sí, sí En el bunker solamente hemos puesto tres zombies En el bunker, míralo ¿No lo ves? Solamente es una persona También te digo Obviamente Vamos a intentar adaptar De todas maneras Si es que esto no está adaptado ni hostias Tienen un rifle y una katana Y le hemos metido zombies por castigo A este cabrón Le hemos metido por todos lados Sí, efectivamente Solo ha matado tres zombies Solo ha matado tres zombies Pero sí Si te refieres Sí Dentro de esta habitación Solo había tres zombies Tanto ruido Eso había tres dentro Ah, vale, vale Saúl Es que Te lo digo porque Creía que te iba Como a quejar o algo De que hubiera De que hubiera Tres zombies solo aquí Pero vale, vale Perdón Error mío Creía que te habías quejado Como que había solo tres No, no Todo ese ruido lo estaban haciendo Ese ruido lo hace un zombie solo Y los que quedan por aquí Fumando porros Hostia Me acabo de acordar de una cosa Mirando por ahí Donde estaba el zombie de antes Me acabo de acordar De una cosa que hay ahí Abajo Sí Yo creo que pilla la cura Y este se va A su puta casa corriendo Este no busca Secretos Ni hostias Va a buscar Le voy a robar contenido a Maximus Me da pela Es lo que hay Lo siento, Maximus Te quiero mucho Quiero verlo Quiero ver su reacción Que quiero ver Que le pasa Quiero ver Que cree Si voy a tocar algo Cambio la cámara Quiero verlo Yo sé que Yo sé que a él no le molesta Quiero verlo Tío Hay zombies medio totos Ya es lo que hay Ahí no hay zombies Aquí hay lore Aquí hay lore Y aquí le rezaban Me acabo de dar cuenta Le rezaban a Elvis ¿O quién coño era este de aquí? Eso es el cocoñote ¿Este de aquí es el cocoñote? Ah, eso no Eso es un Poster ratón ¿Este es el cocoñote? Ahora mismo estamos en Cinesa En Cinesa estamos, gente No, no, no Estamos en Stareplex Exactamente Stareplex Pobrecillos con lo del Stareplex Hay una jaulita ahí Hay una jaulita Si has dejado en notas Escritas Lo de la parte de allá atrás Entonces puede ser que sí lo sepa No hay nada escrito sobre eso Vale, pues entonces No sé Yo creo que va a obviarlo Y se va a alargar Da igual Es puro easter egg Lo sé, lo sé ¿Por qué abre las puertas así? O sea, no es algo necesario Lo de allá atrás Para nada ¿Por qué Máximus abre las puertas de espaldas? No lo sé Yo creo que es porque lo vemos mal Ah, no sé A ver O a lo menos No sé Pero ¿por qué se da la vuelta? Es verdad ¿Por qué abre y se da la vuelta? Está intentando abrir y no abre Yo si le vuelvo a dar a la E La abro yo Pero es con la E Es que creo que le da click La abierto yo La abierto yo Porque no está pudiendo abrirla Y estas puertas son raras Son puertas de garaje Que hemos hecho custom Quitando la parte de en medio De un garaje Poniendo solamente un trozo Y otro trozo Y pegándolas Son puertas custom Ya, prefiero abrirse correr Pero no corras de espaldas, cabrón Vale Está por aquí matando un poco Es que claro Ahí delay Es que si quiero verlo como él Imagínense que esto lo hubieran visto Carola y estos Yep Estaría guapísimo Que esto fuera una pelea De Dark Souls ahora Ya El texto de esto estaba mal ¿Cuál? Sale fresh dos veces Es verdad Pero tenía las notas Se puede no confundir Él tiene las notas Es creo Y ahí está El desglose Porque aquí hay Como un puzzle Tienes que encontrar las notas Leerlas Y literalmente te dice Cual es cual Pero no lo ponía en las notas ¿Cuál era la nota? O sea No lo ponía en las notas ¿Cuál era la...? Sí Pone que es la de... Bueno Es una Lo que pasa es que Tiene que venir aquí a la librería Y leer el muestrario Y se está Vale, vale, vale Leer el muestrario, ¿no? El muestrario, sí Vale Ah, pero tú le has puesto la T Ah, qué bien Te quiero mucho Es justo lo que iba a decir Le has puesto la T No sé qué, ¿no? Déjame ver Qué bien Es justo lo que te iba a decir Que no tendría sentido Que a los militares Yo creía que le habías puesto En este Que creo que es la Cetul, ¿no? No, es la D1753 La D1753 Es la Dagón Vale Era justo lo que te iba a decir Que no fuera que los militares tuvieran Lo de Dagón o lo de Cetul Porque esto lo han cambiado ellos Obvio, obvio Bien, bien, bien Bien Justo, justo Es que creo que la otra vez Lo nombramos de esa manera Y no hicimos nada de lo del muestrario Creo O bueno O lo harías tú y ya está Sí Ya, ya Sí Ya Lo tengo desglosado Era lo que te iba a decir antes Y he dicho Buf, a lo mejor es un poco tarde Porque eso era algo que quería cambiar Pero como estoy con mil cosas Pues no lo he podido cambiar Voy a asfixiar el nombre de esto Vale, dale Vale, pero, pero, pero Pero lee un poquito O sea Si el rey del rol Está pasando Del rol Yo Este año no le voto Como no Como se lleve todas las curaciones Porque le sale de la polla Y no role Yo este año no le voto Para streamer Streamer de rolpli del año No lo hago Es que no lo hago No lo hago No lo hago Mirad Este en vez de tener un rollo Más laboratorio Es como más de Herbolario Es una cosa así Tiene que leer esto Y encontrarse Dagón Dagón es la de 1753 Que le hemos dicho Que tiene que conseguir La de 1753 Como no Como no Como no lo Como no Como no lo haga Hoy no Hoy no Hoy no hay streamer del año Hoy no hay streamer de rolpli del año Como descubre esto el grupo de Carola Se rayan a tope Pues esto Os juro por todo Que este Está hecho Desde hace Como 3-4 semanas Mucho antes de que empezara Bueno Antes de que empezara la serie Antes de que empezara la serie Está hecho Antes de que empezara todo Leé Bien Bien Cine Cine Cinesa Cinesa Nada Ahora mismo Esta administración Bueno Pues eso Que tiene y se ha matado a sí misma Así ya Así ya te quitas Se la Lee por favor Lo ha leído ¿Lo va a leer? Vale Vale Vuelve a tener mi voto Vuelve a tener mi voto Vuelve a tener mi voto Bien Vuelve a tener mi voto este año Vuelve a tener mi voto este año Vuelve a tener mi voto este año Menos mal Esta la has puesto ahora ¿Verdad? Esta sí que la has puesto Esto lo ha puesto ahora Esto lo ha puesto ahora Esto lo que te he dicho Que era para que entendiera Que es este sitio Pero voy a curar a los suyos La voy a curar a su comunidad Que es este sitio No lo ha puesto de la Le voy a pegar Que ponga el texto más pequeño Que se le ha cortado el texto Conde has hecho un muy buen trabajo Lo sabes perfectamente Yo lo veo bien Será que tengo más resolución En la pantalla Ya lo sé Mira los libros Sí, sí, lo sé, lo sé Esto estaba ya la otra vez Bueno, ya está Ya le hemos robado suficiente Al pobre Máximo Que si queréis ver lo que dice Están en su directo Y ya está No os preocupéis Pero claro Como aquí no tiene compañeros Pues aquí no está hablando Entonces aquí no puedo Hacer que veáis Lo que está pasando con él Pero nada Muy bonito De verdad Tenía ganas de que descubrieran Este lugar Tenía ganas de que vieran este lugar Ahora me da un poco de pena Conde Porque yo creo que Bueno, no No me da pena Iba a decir que si lo hubieran encontrado El grupo de Carola y tal A lo mejor les habría molado más Pero yo creo que la gente Se habría pensado Que lo habíamos hecho por ellos Es que si dejamos Miguitas de lore Por todo el rato Ya, ya lo sé Es mejor que tenga esto Máximus Y que no lo tengan Los que ya saben De lo del cocoñote Bueno, que se lo han inventado ellos Lo del cocoñote Pero bueno A ver Eso es lo que tengo que hacer Eso es lo que tenemos que hacer Adaptar un poquito también A los jugadores Es el trabajo de GM Al final Esto ya estaba así La efigiesa la he puesto Hoy La he puesto hoy Sí, sí Pero la palabra cocoñote No existía Es lo que te quiero decir Claro La he puesto hoy Claro, claro, claro La he puesto hoy Nada más Yo creo que Máximus Ya ha terminado con este lugar Ahora cogerá Y se largará corriendo A guardar La muestra Para que no se le Para que no se le caliente ¿De dónde se lo hace cocoñote? A ver Cocoñote suena A cocoñote Y Eso viene de roleplay Viene de Yo digo Carola Yo digo que Carola se ha inventado Lo de Lo del cocoñote Porque A mí me recuerda A cocoñote Y cocoñote Es de lo de Los roleplay Esto de El cocoñote ¿Sabes? O sea ¿Var el coyote con coño? ¿Qué? Bueno El cocoñote Que suena Que suena inventada de Carola Muchísimo O sea Sería lo que diría Carola Bueno A ver Se va a poner a buscar en las otras casas Pero no No hay nada en las otras casas Ya está Ya está También te digo Que se ha dejado ahí La ropa de cultista Y se la ha dejado Es lo que te he dicho Que le iba a sudar un poco la polla Match 93 Dice No se llevo la muestra Está buscando Un vehículo con nieve Ah La ha dejado ahí Vale Vale Bueno Pues ya sabéis Pero vamos Yo creo que lo han rayado mucho Con lo del vehículo Yo creo que se ha rayado mucho Con lo del vehículo Porque no hacía falta un vehículo Sí, sí Lo sé Lo sé Si yo Si yo lo de que Carola tiene el altar Y todo Ya lo sé Lo que quiero decir Es que ese sitio Satánico El tema del poblado Amis Que había asaltado O sea El tema de este sitio Es que los de Numark Hicieron un centro de investigación También Para buscar la cura En este poblado Amis Y Los que estaban dentro del búnker Pues pasó lo que pasó Que fueron infectados Murieron Y los del poblado Amis Consiguieron Porque estaban haciendo pruebas Ahí abajo Entonces Los de ahí abajo Se transformaron Porque algo salió mal Y los que estaban dentro de ese sitio Pues se transformaron Entonces Han muerto Y Los que eran del culto aquí Eran los Amis de aquí Que eran Montaron todo el tema De su culto Ahí abajo Ojalá funcionara Ya A ver Hay un Hay una Caravanas Que tienen Frío En el este Pero Creo que lo han rayado mucho Porque Son Los días duran cuatro horas No va a pasar Un Alimento Que esto es un refresco Al final Es como Tiene la programación De un refresco Por decirlo de alguna manera No va a pasar el refresco A Normal Y mucho menos A rancio En lo que tarde de llegar En un día que dura cuatro horas Desde aquí A su casa Que su casa está Aquí Vamos Que no va a bajar Ni un 5% Si pero no lo sabe Ya yo creo que lo han rayado Con lo de la furgoneta Pero por eso le decimos Haz trayectos cortos Que vaya corriendo Y ya está A lo que nos referimos Que no se lo guarden En el bolsillo Todo el día Bueno a ver Hay que mantener Esta fresca Ya está No tiene más Bueno así se entiende Así lo entendéis vosotros Nosotros decimos Que se tiene que mantener Fresca Y Si yo lo saco Y lo mantengo Dos días fuera Sigue en fresco Sigue en fresco Probablemente ¿Sabes lo que te quiero decir? Otros productos No vamos a decir Cuanto tiempo tarda este Teniéndolo fuera Pero Que Obviamente No vamos a permitir Que desde aquí Hasta allí Se les vaya a pudrir ¿Sabes? Mantener refrigerada Para que esté fresca Gente Pero bueno Si también Se podrá entender así Entiendo yo Si queréis Díselo Si no lo coge mañana No, no, no Eso ya es decisión suya Un millón de gracias Por lo que has creado Es la primera vez Que veo la serie Y estoy enganchadísimo Y el tener a los streamers abiertos Y a la vez verte a ti Conde Es como ver un peliculón Con los comentarios del director Gracias Claro, claro Lo que yo quiero Lo que yo quiero Es que esté Claro Una fruta O sea Tengo una Tengo una manzana allí No la tengo que tener En el frigorífico Sigue siendo una manzana El estado es bueno El estado es Dentro del juego Eso se representa con fresco Que el estado es bueno No tiene que estar fría Coño Es el estado del objeto Que es fresco Como cuando pescas un pez No sale de un frigorífico Pero el pescado es fresco ¿Sabes? ¿Sabes lo que quiero decir? Le están haciendo MG a full en el chat Ya Es que por eso Es lo que yo digo Que no tendría que Que no tendría que comentar Ciertas cosas Del directo Porque la gente Va corriendo A decirle las cosas Dejar que Maximus Decida Primero Punto número uno Esto para el chat Que le estáis diciendo Cosas a Maximus Primero punto número uno Le habéis dicho Que tiene que tener Un puto refrigerador Para moverlo De aquí a allí 100% Y lo habéis rayado con eso Y ahora estoy seguro De que estoy diciendo yo Que no hace falta Y ahora estáis yendo Para allá A decirle que no hace falta Primero no lo rayéis Con una cosa Y él se lo habría llevado De aquí a allí Sin hacer nada Sois un coñazo De verdad La gente que ha ido A rayar a Maximus Sois un coñazo Eso es lo que sí Que os voy a decir Joder Dios O sea Se han cagado Le han cagado al principio Porque han visto Que Que Y yo Juan Se lo ha llevado En un frigorífico portátil Y ya lo han rayado Con que se tiene que conseguir Un frigorífico portátil Y ahora que han visto Que no Y ahora que estoy diciendo yo Que no hace falta Que Agus Que Agus Lleva allá Dos curas llevadas Simplemente De un lugar a otro En coche Se bugueó No, está bien Está bien Ahora Ahora le dicen No, no hace falta Es que por favor No podéis simplemente No decirle nada a Maximus No podéis No decirle nada a Maximus Y disfrutar De él jugando La neverita portátil Azul o roja La nevera tiene que ser azul ¿Qué coño Te vas a llevar Una nevera portátil roja? Ya más ¿Qué coño? La única nevera portátil Es de un mod Y se pone en una caravana Ya está En permadez 3 Tendremos que poner el mod Que te puedes meter Dentro de los autobuses No podemos Hago con tuits Que quito los comentarios Y listo Hombre, ya sé Que ya es imposible Volver al pasado Lo que quiero decir es El día 1 Y esto lo tenéis Que haber escuchado todo Y lo tenéis Que haber escuchado todo Y quien no lo haya escuchado Igualmente se sabe Que en esta serie No se hace metagaming Y eso Lo digo Al principio de la serie Siempre Pero no para los jugadores Ya de por sí Lo digo para el público Lo disfrutaríais más Si veis Lo que hacen Lo que hacen ellos Mira Ha cogido Ha cogido Ha cogido las muestras Y se las ha llevado Hace bien Hace bien Como os vea Seguir Rateando Desde mi directo A este Os corto El pito Tengo contactos Marduco Y Diana Esto es cine En el cine No se habla Ahora También es verdad Supongo que se habrá instalado Un frigorífico en casa Si no Si que se ha fumado Un porro Vamos Tú sabes que se lo ha instalado ¿No? ¿Conde? Se ha instalado Un frigorífico en casa ¿No, Conde? Sí Tienen uno Desde Ya uno Ya tenían uno Desde Claro, claro Se vienen las ganas De una caquita Bueno, a ver Que ya está Que va a viajar Y listo Ya está Gente Ya está Se acabó Relax Maximus lo ha conseguido Estoy seguro ¿Ese mote lo tienen ellos? Odisi Espero que sí A ver No lo tienen F El mod De las amputaciones Lo siento Insisto En que No Funciona No va No hay mod De amputaciones ¿Qué hora es? Las 2 de la mañana Usted Se ha ido Y todo el mundo A descansar antes ¿Eh? Pero es normal Ya se han preparado Las cosas Y todo eso Y ahora mismo Pues ya Para descansar Amilcar Se acaba de conectar Esta Fakis Aquí con Con Narsa Y con Kenai Coño Se han juntado Con Kenai Se han juntado Con Kenai ¿Esto? Sí Pero si no sabían Dónde estaban ellos Creo yo Nosotros íbamos a otra cosa Totalmente diferente No, boluda El choca Ah, ellos Eh, no Pero dijeron Cosas así Raras De De soluciones Para la vida Tal Entonces No sabemos realmente Sí, en plan Como que van a buscar Cositas nuevas Cositas nuevas Sí, sí Es que no Y a ustedes Les cae mal Tipo como para ir Y preguntarles Che loco ¿Qué onda? Dame información De los drops No me digas Si tienes algo A ver Kenai Me iban a volar La puta cabeza Tío, ¿sabes? O sea O sea Primero te preguntaron Bajen, bajen Para hablar Llegamos a bajarnos Del coche Ah, no Yo ahora mismo No estoy aquí O sea Pudimos escaparnos Con el cochillo De mierda A la verga No sé ni cómo Por poco nos vuelcan El coche para un lado Y bueno Pues Sí, sí, sí Fue horrible Ahora entiendo Por qué no quieren venir Conmigo Claro, claro Es que Pero bueno ¿Se ha cagado allí? ¿Se ha cagado aquí? Yo no, eh Yo no fui Chile Sur Desubicado De mierda Yo me estoy cagando Pero he cagado Por respeto Asoma, Conde Asoma el culo Que te has cagado aquí Hijo de la gran puta Ah, fue Conde O de sí O sí Algunos de estos cabrones Bueno ¿Eh? Míralo, míralo Ahí está, ahí está De puta Es verdad Ha sido Conde Conde es un cagón Conde es un cagón Hijo de puta Mira cómo bailo Arriba La caca de Conde Yo simplemente tenía curiosidad Por lo que estaba pasando Por aquí No sé No he sido yo Pero cuando Entren canas Vendré por aquí Así es Ha sido Conde Ha sido Conde Efectivamente Se ha hecho caguita Conde No No, no ha sido Ha sido sí No, es mentira ¿Dónde se ha cagado? ¿Dónde se ha cagado? 72,3% Pues es verdad Me he cagado yo Me he cagado yo ¿Y qué pasa si me he cagado yo? Me cago aquí Me cago donde yo quiera ¿Eh? Lo que pasa No pasa nada No pasa nada De igreja Y nos cagamos donde queramos Afirme Vale Perdón ¿Te le diste la revista ya? Sí, la deje Esto La deje en el piso, ¿eh? Sí, sí, sí Ah Creo que la leí Pues nada El rollo es que ¿Cómo que crees? Sí, no me acuerdo ¿Cómo que no te acuerdas? Va todo lanzado Hombre, claro Ahora Maximus va corriendo a su casa Así Mirad Mirad Ya lo que Estaba aquí Mirad Ya está Ya está por aquí O sea, va toda polla Pero es bueno Porque los pone nerviosos Que es lo que quiero Tengo bien vigilado a Maximus Lo que no quiero Es que Es que Le digan las cosas Porque Sé que se ha rayado Porque en el chat le han dicho Llévate una nevera portátil Y no hace falta Y cuando han escuchado Que he dicho en mi directo Que no hace falta Han ido a decirle Que no hace falta Bueno No lo No lo No lo No, no, no Tío Mira Hoy sintonizamos tu radio Pero no te escuchamos ¿Eh? Entraron a la 90 Porque yo también Sí Sí, entramos Eh, coi primadona Muchísimas gracias por la suscripción Muchas, muchas gracias Ya, es que yo entro muy justo ¿Viste? Entro como menos 20 Antes del evento A ver Entonces estoy muy jugado Son heberitas La tienen aquí Uh, ha hecho sus conservitas De coles Y todo eso ya O eso ya estaba ahí Porque tienen conservas De coles Estás en modo admin Yo soy admin Yo, yo soy admin Ah, estaba en una caja Ah Le han dicho hasta que leyera Pues por eso lo digo Que 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 Por estas cosas Por las que No quiero Por estas cosas Por las que me vais a obligar A que el año que Es que tío No puedo hacer directo No puedo hacer directo De esto explicando Lo que está pasando Porque Os vais corriendo A chivarle a la gente Haciéndome prácticamente Me prohibís Tío Me prohibís Que haga directo Ya, ya, ya Ya lo sé Esa imagen La conocía Esa imagen Esa imagen Le puse yo Voz de fondo Una vez Al vídeo De Ya, estos directos Son lo mejor Pero Hay gente Que se viene a ver Este stream Para ir corriendo A decirle Al streamer Lo que tiene que hacer Y no me gusta eso Y no me gusta eso Sí En la próxima serie La idea es hacerla Con la build nueva Tarde lo que tarde Va a ser con la build nueva Eso es Eso es Eso es No quiero que sean topos Tío No quiero que sean topos Porque Maximus Es suficiente Él solo Y se va a enterar Él se va a enterar Solo Tío Y estoy seguro De que cuando estaba Haciendo la escalera Ha dicho No la voy a hacer Y ha ido gente A decirle que sí Porque yo he dicho Voy a poner esto Por si acaso Hace la escalera Y al final No ha cogido nada Pero bueno Al menos le hemos dejado La nota Y todo eso Relax Por favor Relax Porque a él Se le ha ocurrido Poner la escalera Y vosotros Le habéis convencido De que no la haga Y al final Ha dicho Vale no la hago Y cuando ya habéis visto Que yo estaba montando Entonces le habéis dicho Pero sí Hazla Hazla Por esas cosas Por lo que os digo Que no debería streamearlo Pero claro Es que tengo que streamear Y yo tengo que estar también aquí Claro que ha pasado eso Si ya lo sé yo Pero si Que llevo muchos años ya aquí Que llevo muchos años ya aquí Me pasó lo mismo En la Twitch Cup De Pokémon ¿Sabéis lo que hice? Lo que hice fue Tirar mensajes falsos Me pasó con Ni yo Juan Ni negro Porque yo soy Yo en la Twitch Cup En la primera Twitch Cup Era yo el que hacía Los 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 random Y claro Yo tenía los datos de todo Y empecé a tirar datos Empecé a tirar datos Que no eran Porque estaban buscando El legendario Y yo dije Uy si buscan en la ruta 1 Lo que se van a encontrar En la ruta 1 No había ni un puto legendario Y le fue todo el mundo A decirle ¿Podría buscar en la ruta 1? ¿Podría buscar en la ruta 1? Y estaban todo el rato Tirándole mensajes falsos Para que se jodan Que no utilicen MG Que no hagan MG Coño Que no se hace MG ¿Se podrá sugerir streamers Para la nueva serie Con la nueva build? Como una votación Al final yo voy a invitar A la gente que yo quiera Hay cosas que no me molan Nada Bueno a ver Que no me molan nada Pero que yo sé Que son mentiras Como diciendo Siempre se invitan A los mismos a la serie Es lo que dije el otro día He llegado a leer Incluso siempre se hacen Las series de lo mismo De Minecraft De GTA De Rust Y The Project Zomboi Y yo Anda Ahora se hacen series De Project Zomboi Por todos lados Vaya No lo sabía Y siempre invitan a los mismos Vaya Invitan a los mismos No me lo puedo creer La gente lo que pasa Es que no tiene ojos Lo que no tiene ojos Para ver Solamente se centra En los mismos Es que Es que Es que no me jodas Tío Pero Esto lo voy a mantener Siempre Yo voy a invitar A la gente Que yo quiera Yo voy a invitar A la gente Que yo Que yo decida Porque Porque es mi serie Punto O sea Os lo digo así Yo entiendo que Os gustaría que entrara A tal Que entrara a cual Pero yo sé Las reglas que tengo Para invitar a X personas Y ya está Entonces No voy a poner Ni votaciones Ni movidas Vaiti Muchísimas gracias Joder Vaiti La madre de la paria Vaiti Gracias por regalar Esas 15 suscripciones Me da mucha pena Que al final No hayas seguido Lo entiendo Porque este juego Puede ser cansado Me habría gustado Verte por ahí No sé si Todavía Es que claro Si quieres todavía Intentarlo Yo Como he hecho Y con gente Bueno Con Cristina Si quieres te ayudo Y te junto Mira Mira Ah bueno Creo que ya Calibre Se ha ido Pero yo te llevo aquí A la casa del Calibre Que ya se ha ido Te llevo a casa del Calibre Y te lo pasas Como un crío chico Muchísimas gracias Por las 15 suscripciones Es que no puedo hablar Muy alto Porque es muy tarde Y ya me han Hecha la bronca Me alegro Me alegro Me alegro de que hayas Descubierto un juego Tan guapo Capituicha dice El que quiere ver Fantasmas Ver a fantasmas El que quiera pensar Que siempre invitan A los mismos Arbitrariamente Lo que es Ya lo sé Ya lo sé Pero es eso Es cosas como Pochipón No la habían invitado A ninguna serie Nunca Hasta ahora A Kenai Lo han metido En alguna de rol De vez en cuando Pero no es que sea La típica persona Invita a series Hay un montón de personas Hay una lista enorme De personas Que no invitan a series Y las he querido meter aquí Porque los conozco Creo que a Baiti A Baiti Supongo que sí Porque Baiti es un tío enorme A Baiti lo seguro Que lo invitarían A cualquier sitio Si él quiere Pero no creo Que él esté metido En muchas series Pero en esta Yo quiero que esté Y Calibre Y Calibre casi Se queda afuera Lo que pasa es que Lo tenía en el punto 1 De meterlo en la serie Lo tenía en plan De como falte una persona Que siempre de los 30 Me falla alguno Lo meto O sea yo sabía Que iba a entrar igualmente Y si Y ahí ha habido dos bajas ¿Sabes? ¿Que nadie estaba En la serie de Harry Potter? Claro, claro Que estaba en la serie De Harry Potter Ha llegado papá Habrá ido corriendo A dejarlo al frío Ha ido corriendo A dejarla al frío ¿No? Sí Se las ha llevado Todas Mejor Sí, sí, sí Exactamente Exactamente Bueno Pues yo por aquí De todas maneras Voy a terminar el directo De verdad que millones de gracias Baiti Te lo agradezco mucho Y espero que os haya gustado El directillo de hoy Pero eso Que si os hago directo De cómo van las cosas Por detrás No, no chivéis Es lo que quiero decir No chivéis No chivéis Porque yo intento decir Lo menos posible Pero aquí con Maximus Pues he dicho He enseñado unas pocas cosas más En plan Mirar todo esto Cómo está No sé qué Y es que ha sido justo Enseñar Mirar todo esto Y pasa lo que pasa Muchísimas gracias Por acompañarme En el directo de hoy Espero que lo hayáis pasado bien Yo creo que se está quedando Muy muy chulo Voy a dejarle la raíz Pues mira A Maximus Aunque está lleno Está con una cantidad Bueno, espérate Que se Maximus ya ha hecho Su puta misión Venga, sí Se lo voy a dejar a Maximus Se lo voy a Estoy mirando Es que se lo he dejado ya Me suena a quien hay Se lo he dejado a Maximus Hoy es su día Se ha muerto mucha gente Otro día se lo dejo A otro de los supervivientes Hoy se lo dejo a Maximus Porque voy a ver a Maximus Ahora un rato Gracias por acompañarme Espero que lo hayáis pasado bien Recordad suscribirse Recordad suscribirse Que estos días Estoy haciendo mi directo Fuera de hora Y todo eso Solamente para que estemos aquí Haciéndolo a tope La serie, ¿vale? Sí Y gracias por Y los follows Sobre todo los follows Si no se puede No os voy a obligar a suscribirse Porque a algunos No se pueden suscribir Es lo que hay Es lógico Pero quien pueda Que se suscriba Ya está Y si no Hoy otro día Que ya estoy terminando Pero el follow sí El follow por lo menos Dejarlo hijo de puta Gracias por acompañarme Nos vemos mañana Un besito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!